Hoy no ha habido cuenta atrás porque paso de todo ya a estas alturas Mon he estado muy Royce No, he tenido alergia todo el día Y estoy cansadísimo, rotísimo Piensa que de alergia a alegría hay solo un cambio de letras Ojalá te caigas de algo alto Buenas noches Buenas noches, bienvenidos a esta movida Que hacemos a veces Tengo un montón Es que vamos, es que de verdad ¿Qué está ocurriendo en la pantalla? ¿En qué pantalla? ¿Loki Energy? ¿Ha aparecido ahí Royce Bindo? Tengo que contar un montón de cosas Así que voy a contarlas, voy a irlas contando Cuéntalas, cuéntalas Primero No te preocupes Primero, qué bien se te ve Mario Qué guay estás, estás genial hoy Sí Muy bien, por ese flexo Guapo 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 Nos falta un Draco hoy Tiene un problema en el Dracajo Da, es igual En el Dracar En el Dracar En el Dracurro Le echaremos de menos Lo que decía Leticia Estamos haciendo cositas Para mejorar las cositas Esta semana he estado trabajando Para quitar el parpadeo estúpido Del Roll20 Pero no he podido Hacer las cosas esta noche Que preparé para eso Así que Igual parpadeo otra vez el Roll20 Pero sí que tenemos Estoy haciendo pruebas Con D&D Beyond En ficha de D&D Beyond En el Overlay De Blitz Si le dais Al botoncito de Royce Vindo Veréis La actividad de Royce Y si hay combate Le veréis bajar de vida Que es verdad Se ve todo A ver A ver Y si se pone Aturdido Le veréis aturdido Veréis los estados Y todo En el Overlay Tenemos Este grupo Tiene una movida Con Bueno Básicamente Mario se va a gastar Un botón de pasta en Roll20 Entonces migrar directamente Está complicado Pero vamos a tomar Haciendo estas pruebas A ver que nos parece Pagadme Si le dais dinero a Mario No hay problema Más cositas Mandar más dinero Y podremos hacer upgrades Correcto Comprarle cosas a la Toño Comprarle cosas a la Toño Si me compráis cosas a mí A lo mejor también Es invertir en Mario Invertir en Mario Invertir en mí Sí Invertir Hablando de otros dineros Recordad que seguimos Agradeciendo un montón Cada suscripción Sí Recordad que si tenéis cuenta En Amazon Prime Cada mes Podéis suscribiros A un Streamer De vuestra elección Para que queráis Y como una nota a eso Es que Si lo hacéis a nosotros Y no lo habéis hecho todavía Me podéis mandar Un DM Una mención Algo Para un NPC Que formará parte Del Alexander El barco de estos pirados Hasta que lo rompan Pasado mañana Todo el mismo Más cositas Por qué esperar Queda solamente esta mañana Para Si os interesa El bundle De Cypher System Está muy guay Lo vi Hay un vídeo en Youtube De mí Hablando de Cypher System Una hora y media Apasionante Es más guay Si lo muteáis Hablando de mutear Se me oye bien Entiendo ya los demás ¿Sí? Supongo que sí Si Rubén No dice nada Todo va bien Es que se nos oye bien El jueves El jueves Vuelve la guardiana De Honor Clip No estoy preparado Nuestros aventureros Como sabéis Se han encontrado ya A Shaka Sai Y el jueves Empieza la pelea Si es que se quieren pelear Shaka Sai Shaka Sai El sábado Este fin de semana No hay stream Porque estoy fuera del groño Pero el sábado Se estrenará automáticamente Por la magia de internet El tercer capítulo De Cero a Roll Y yo creo que está Si no te cubro yo el hueco El sábado Oye Si quieres cubrir el hueco Te paso los credenciales Mario 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 Y la semana siguiente Si que Igual hago algún stream Porque tengo Se está muriendo El solo Luego soy yo Luego soy yo Esta es la cosa Que más gracia le ha hecho Luego soy yo Jamás Se ha hecho gracia Sí Soy mi persona favorita Mario Me tienes aquí Serás tu persona favorita Pero me tienes aquí Sin mucho y sin nada También te lo digo La semana siguiente A este fin de semana El fin de semana que viene Podéis decirme que hacer Tengo dos ideas Una de ellas es crear un personaje En Through the Bridge Es un sistema que me gusta mucho Otra es Dibujar un mapa de Areya En Incarnate Que quiero migrar el mapa Que tengo de Areya A una versión de Incarnate Y puedo hacer Puedo hacer cualquiera De esas dos cosas Con el stream Hashtag Hashtag Keep Pablo Caricia Voy a cambiar Por favor Voy a cambiarle el nombre A Pablo Caricia Y lo sabes Pablo Caricia Hashtag en Twitter Haced mención a Mon Por favor Es importante ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más Que decir? ¿Alguna me pide más? Nada Comprarle cosas a la Toñi Comprarle cosas a Adela Comprarle cosas a Rocío Claudia estará aquí enseguida Comprarle cosas a Toñi Adela y Rocío Sí Eh Clau No está Pero estará Suscribirse No va a estar Suscribirse Twitter Todavía Estamos a esto De que no salga Lo de que salga en pantalla Se ha suscrito tal Y un iconito Pim 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 Eh Siglo XXI Y Viva Lamentable Podemos impedir Que la gente vieja Siga haciendo Organizando esto Literalmente Literalmente El peor canal de Twitch Llevamos un 20% Del siglo XXI Lamentable todo Mientras tanto Mientras se da cuenta De esto Sí Nunca he pensado En En Un siglo Como en un porcentaje Gracias Vale pues Nada Mario Hoy pensaba hacer Lo que viene a ser Un resumen en serio Pero me he dado cuenta No no Pero me he dado cuenta De que Voy a hacer el resumen en serio Hoy Porque Suena como no serio Directamente Venga va Adelante Do your worst El grupo Dice Bueno ya hemos solucionado El tema de Kamala Nos vamos de aquí Si vuelve el mono Es cosa vuestra Bye Está herido Está herido Lo vamos a dejar Técnicamente Pero nos vamos Como el mono Ahora lo que va a querer Es matarnos A nosotros Están libres De peligro Nos vamos Por supuesto El grupo Ha asumido cosas Y se ha ido Eso es un hecho Eso es así Llegáis a Aemon Y decís Pues nos preparamos Para gestionar El viaje A Riffenmist Vamos a ver Qué tal las cosas Aquí hay una puerta En este sitio Donde hay lore Pasamos Cierro la puerta Nos vamos al barco El resto del grupo Se dedica a Sinceramente No lo recuerdo O sea Estoy siendo honesto Ahora mismo No recuerdo Qué hizo el resto del grupo Alan y yo Nos fuimos a hablar Con Lady Sampras Es verdad Y no pasó Realmente nada No pasó Hablaste Hablaste de cosas En realidad sí Hablaste de alguna cosa Royce Royce ahora tiene Un juramento Grabado entero En la espada Un salvo Todavía no hay nada De juramento Es 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 como un cántico De batalla En el sentido De que es un salvo Pero 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 está más enfocado Cuando lo miras Es un salvo vida Y con esto Vamos a empezar La sesión Porque Mon Acaba de joder El flow Para siempre De todo Estáis en el barco Después de De haber pasado El día Tranquilamente Y Ah sí Yo había enviado Un mensaje A mi abuela Y mi abuela No me había respondido Sí Sí Y Gracias Sorak Por el subscribe Otro subscribe Por ahí Y Te queremos Y bueno Con esto Vamos a empezar La sesión De los recios De Rufio Las movidas De Riffenmist Que habremos pasado La noche No el día A ver Habéis pasado el día Nemon Y habéis llegado Por la noche Al barco Donde os recibe El tercero de a bordo Random Un genasi Un genasi Habéis dejado vosotros Que esto suceda Esta vez No soy docente De todos los cargos Voy a apuntar esto Random Random ¿Cómo se escribe Exactamente Random en genasi? R-A-N Apóstrofe D-O-M Podemos llamarte R-A-N Odom Voy a aprovechar Contra maestre Estaba pasando páginas Para apuntar Y voy a aprovechar esto Porque es útil Sí La verdad es que sí Para cancelar Está bien O sea Tiene Dice Sí Me he ocupado De todo En vuestra ausencia Mientras tanto En cualquier caso Random Cuéntame toda tu vida Nací ¿Cuál es tu rollo? Nací en Rieftanz Hace 28 años Y la verdad es que Sí La verdad es que Soy un genasi No estamos en muchos más sitios En esta zona Pero Entre otras cosas Durante este tiempo Me dediqué A la cría De De Lechugas marinas Y tras este tiempo Tras este tiempo Y bajo Los auspicios Del dictador Estuve Puteado Hasta que llegaste Y vosotros Y dejé de estar puteado Y entonces he decidido Alistarme con vosotros Para ser Una cosa random De nada Sí Has dicho Random Una cosa random Has dicho Señor Lo que prefieras Una cosa random Has dicho que eres Ahora es Rami Has dicho que eres El tercero de a bordo Quiere decir que eres El primero de los que no somos Nosotros O sea está Serena Capitana Yo contra maestre Y todo lo que tengamos Que tratar Con la tripulación En cualquier aspecto Me ocupo yo Sin ningún problema A sus órdenes Que eres random Sí Todo pasa por random ¿No? Sí Vale, gracias Buen trabajo ¿Qué tal La tripulación? Están bastante bien Hemos contratado a gente nueva El nuevo vigía Parece prometedor No lo sé Vale Parece buena gente Toda la gente nueva Que se ha listado Tenemos 50 miembros De la tripulación ahora ¿Y quién paga todo eso random? Vosotros ¿No? Listábamos gente Para el barco Y lo Entiendo que Podemos pagarles Cubriendo sus necesidades espirituales O algo Creo que tienen más En cuenta Creo que tienen valor Más en lo que viene a ser El dinero El dinero Sí Creo que es una cosa Que tiene la gente Aquí de la superficie Aparentemente Son más de dinero Que de superficie De necesidades Espirituales Rubén no está muteado Rubén creía que se había muteado Pero no lo ha conseguido esta vez Ahora Ha fallado Trigger Apaga todo Vale ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a ir hacia el sur? Perdón Supongo que es la mejor Ruta No No podemos ir volando Riffen Mist Parece tener muchas cosas Parece llevarnos Por varios motivos ¿No? Habíamos quedado en que Eso era lo que íbamos a hacer A menos que ahora Estoy de acuerdo Que de ahora Ahora Nos vayamos a Inspeccionar Cosas ajenas Yo no voy A Intentar Obligaros A ir a Riffen Mist Si todos decidimos Que vamos a ir a otro sitio Podemos ir a cualquier otro sitio Pero creo que habíamos Dicho que era lo más Necesitamos Necesitamos Conseguir ese tercer templo Necesitamos Creo que Val Quería ir a ver a alguien Allí en Riffen Mist Igual si Royce Volviera a tener La edad Que tiene Estaría bien También Pero vaya Así Ah y mi abuela No responde a los mensajes O sea que Eso tampoco creo Que sea La señora De las collejas Tenemos que ir a Riffen Mist Inmediatamente Hay que resolver Hay que resolver Todo Todo esto Esa señora Es la mejor señora Me cae mejor Que todos vosotros Juntos Tenemos que salvar Tenemos que salvar A esa señora Urgentemente Mario ¿Tenemos un mapa De Taldore Por aquí? Por supuestísimo Que si Lo tenéis Marchando Un mapa De Taldore Yo lo que voy a hacer En realidad Es darle un repaso A toda la tripulación A ver Que tal Gente nueva Hay Hay una Gran variedad De ellos Que no te voy a describir Porque todavía No me lo han mandado Los suscriptores Pero Te llaman la atención Varios Por un lado Tenéis Un par de Chavales De unos 13-14 años Gemelos Con un ojo dorado Cada uno Que Tienen el mismo ojo dorado O tienen ojo dorado Diferentes No Son complementarios Los ojos Por supuesto Gemelos Con ojos dorados Complementarios De géneros distintos Lo puedes buscar Existe un caso concreto En el que se puede Y aún así Si no Ahora son dos O sea Y en ese caso ¿Brillan un poco? No Pero dirías Que uno de ellos Que al menos Uno de ellos Se mueve como Como si fuera Extremadamente rápida Al estilo de Kamala Y el otro El otro tiene un ratón Que lleva de un lado a otro Y de vez en cuando Le ves lanzar Una pequeña Eldritch Blast A peces en el agua ¿Por qué? Hay movidas Hay mucha gente Extraña en este barco Tienen 13 años ¿Veis? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Sí ¿Veis? Arriba del todo ¿Veis? ¿Qué hemos hecho? Se está subiendo Las leyes laborales Y de Víctor infantil De Ay, Montse La pelada Sí, la verdad Es que no hay problema Se han visto en barcos Con 16 años No pasa nada Y aparte de eso En lo alto del barco Ves a un Vigea nuevo Un elfo Con unas rastas rubias Que mira Con aire pensativo Hacia Hacia el aire Mientras Mientras que de vez en cuando Suspira y dice Como me gustaría Una cerveza Ahora Aparte Aparte de eso Aparte de eso Está Pues Toño Y tú eres la única otra Que debería pillarlo Es un elfo rubio Se llama Saria No tiene nada Así muy Es que nunca he oído La descripción De Los personajes Tiene sentido Quitándola de El que literalmente Resucitó Sí Spoiler En cualquier caso Además de eso Tenéis Hay un Otro Vigía Que va por el mar Todo el rato Un Genasi Que ha decidido Que va a ir Montando guardia Bajo el barco Mientras va avanzando Su nombre es Caldo Y es Y no he hecho ninguno De estos nombres Inocente Completamente Y va por el agua Tranquilamente Junto al resto del barco Los mejores fans Pero en plan O sea ¿Puede ser el ritmo Del puto barco? Sí Sí No tiene demasiado problema Ay Dios Además Además de esto Hay un par de De Dragon Bones De De draconienos Uno de ellos Con azul Los dos son de dos metros Enormes Con aspecto fiero Uno tiene un cuerno En la nariz enorme Y es azul El otro El otro es un Es de bronce Con cuernos Y espinas Que se retuercen Y están cogidos de la mano Mientras miran Hacia el bucólico paisaje Del Espero que no se crean Que me están viniendo Aquí de crucero Romántico Se están mirando Mientras suspiran Y cuando aparece Y vosotros Dicen ¡Hola! Y se quedan ahí Tranquilamente Están de la mano Y se miran felices Y siguen trabajando Serena Serena ¿Qué ha pasado? No lo sé Pero ahora mismo Voy a convocar A una reunión General De los 50 De personal Sí Vale ¿Puedo no ir? Empiezan recarrando A vosotros ¿Cómo que empieza a subir gente? Empiezan a salir gente De la plataforma de abajo De las plantas inferiores Empiezan a subir Veis a estos 50 Individuos Que están allí colocados Esperando Vale Rami Tráeme una silla Y una mesa Sí capitana Me estoy imaginando Las asambleas De Black Sails Con todos los Los niños Están colgando Del mástil superior Y están Moviéndose Tranquilamente Voy a pasar lista Como los profesores En clase Porque espero que Rami Me haya promocionado Una lista Te da un pergamino Trabajo Sí Que vengan A presentarse Ante mí Para que yo sepa Que las mierdas Son cada uno Te los va dando Y la gente Y como esto va a tardar Pues que los demás Hagan lo que Mientras te traen las cosas Y empiezas a pasar factura No vale Muy bien Venga Random se acerca Por cierto comento Las tasas que cobran Son una pieza de plata Por persona al día ¿Es clavitud? ¿Es clavitud? Perdón He dicho Dos de plata al día ¿A unas cinco horas al día? Sí Tenéis un buque de guerra O sea Esto requiere mantenimiento Y gente Lo siento mucho Tome la mesa Me parece casi Casi esclavitud Del precio Pero aún así No ¿Puedo hablar con esta gente De organizar un sindicato? Porque me parece esto Tampoco nos flipemos Tampoco nos flipemos A ti Relaja Relaja un poco No tengo ni idea De cómo funciona el dinero En el mundo mágico De Dungeons & Dragons Todavía Después de un año y pico Jugando Así que Están cobrando Están cobrando muy barato Vale Pero como Sposure a la aventura ¿Verdad? No sé Una combinación Se cobra muy barato Es una combinación De eso Con el hecho De que aparte También le dais Aparte de ese dinero Le dais de comer Y beber vosotros Con lo cual ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto gente? Una semana por ahí Mientras nosotros Intentamos no morirnos Buscando un templo Te digo lo que van a hacer Costando 70 monedas de oro Morirse de escorbuto Morirse de escorbuto También un poco Sí Bueno Bueno Muy bien Esto es Esto es todo muy razonable Y normal A ver La cuestión es que habrá que hacer Algo con el barco Mientras no lo estemos Usando Para pegarnos Vale Lo primero que deberíamos hacer Lo primero que deberíamos hacer Con el barco Es decir A toda esta gente Que no toquen el orbe Intrísicamente diabólico Es literalmente Lo primero Que se le dijo A los que ya estaban aquí Vale Está la puerta cerrada Random Todo el mundo tiene claro Que no tiene que tocar El orbe intrísicamente diabólico Eh Sí Por supuesto Vale Repetí todos conmigo Y todos a la vez En unísono El orbe intrísicamente maligno No debe ser tocado Bajo ningún concepto Y el equipo Muy bien Muy bien chavales Todos aplacos Unas coreos Con esta gente Que flipas Sí Están súper metidos En esto No esperaba yo Eh Hemos Hemos creado Hemos creado Una secta Sin darnos cuenta Hemos creado una secta Sin darnos cuenta No Gloria Alana Líder de Bahamut Hay una Hay un pequeño despachito O algo Donde pueda estar yo Ya que de repente Tenemos 50 personas De las que cuidar Igual habrá que montar Una especie de ¿Sabes? Como de Existe un camarote O algo así Vale Pero no hay ninguna otra Habitacioncita O sea Sé que hay una cocina Sé que hay Sí Dándome un segundo A ver si tengo por aquí a mano El mapa del este Y si no Pues Alana No viene la capacidad De hacer como Un huevo de comida gratis Sí Lo que pasa es que Sabe a mierda O sea No sabe a nada Voy a tener O sea A falta de Básicamente ¿Sabéis que va a dar una cimitarra Nueva a cada uno De estos hijos de puta Nos vamos a gastar Más de mil monedas? ¿Pero por qué Vamos a darles una cimitarra? Hombre Porque tenemos ahora Un ejército Esto es así Esto es así Toda esta gente La vamos a tirar Contra el mono diabólico En cuanto ¿Qué dices? Viene el mono diabólico A falta de un apaño De un apaño Posterior Si queréis ver Barco Araimo Provisionalmente Hasta que ya Lo digo Un poco mejor Porque evidentemente Es ligeramente distinto Pero Esto es un Cilindro Este es más grande Pero la distribución Es más o menos similar Vale O sea Que estaba Arriba Tal Luego hay unas habitaciones La de la punta de delante Que no sé ¿Cómo se llama? Eso Hay como una habitación Con seis camas Y luego atrás Hay el camarote grande Y una habitación Una sala de juntas Entiendo que es Sí Del grupo ejecutivo Del barco Vale Y la habitación Es adelante Se supone que es la nuestra Menos serena Que serena tiene el camarote Sí Básicamente Vale Y luego abajo Hay como La siguiente sala Lo que viene a ser El lower deck Viene a ser En vez de tener Camas Y habitaciones Y demás Está acondicionada Como estaba antes Es decir Es una sala Completamente vacía A excepción de la zona Con la pared En la popa Del Del orbe Intrínsecamente maligno Vale Miento no Es esta en la siguiente En esta sala El orbe normal Que no es mortal De necesidad Vale Y todo lo demás Son como Hamacas Vale Y entonces Esas dos Como estos cuartitos Que hay en la punta En la prueba Y en la popa No existen No ¿Y la sala de los grilletes? ¿Dónde está? Abajo La sala de los grilletes Esa es la última De todo Que es también Donde está El orbe El orbe Vamos a proceder A utilizar Como Para sacrificarlos Al orbe Ahí vamos a meter Todos los Vibres Para 56 personas Sí Y dejar Una parte Para el sexo Vale Una parte De la sala de grilletes Tiene que seguir Siendo una sala de grilletes Vale No podemos Ocupar Toda la sala de grilletes Hay que dejar Una parte Vale ya ¿Toda la tripulación Mira hacia Serena? No ¿Qué pasa? ¿Que soy el único Que folla? O sea ¿Somos 56 Y soy el único Que folla? ¿Qué pasa? No No Contramaestre Follamos En nuestras Hamacas Folláis normal ¿Verdad? Frutos vainilla Sí Digamos que puedo Poner una cortina En la zona Donde están las hamacas Y hacer ahí Como Despachito Para cuando la gente Se ponga mala Y poderles Sí Por ahora podéis apañar Cosas rápidas Y más adelante Si queréis reformar El barco Pues Fragua ya está Haciendo planos Fragua está Observando todo Y diciendo Y se pone a dibujar Distintas habitaciones Y opciones Y tal Jódete Draco Vale Bueno entonces ¿Está todo en orden O hay algún Pasajero? Confiamos Está todo el mundo Bastante bien Hace una tirada De Insight En general Por ver Qué impresiones Tienes de la tripulación En su mayoría ¿Quién yo? No Bueno Tú también si quieres También puedes hacerlo Pero como Ha estado Serena en general Entrevistándolos a todos ¿Por qué? Porque me es Joder Yo estoy hablando muy alto Voy a bajar el volumen un poco En general tienes Bastante claro Que parecen todos Bastante De fiar No parecen gente Los Genasi Han estado Teniendo en cuenta Quienes metieron en el barco Y son gente En general Bastante de fiar No ves a nadie raro Ni nadie que te sobresalga Y los Genasi En general Son extremadamente leales a ti Y lo dejan muy claro Todo el rato Joder Tampoco No dices Ahora que cuando Los dos Dragonborn Los dos Dragonborn Follen No hay cortina que valga La madera saltando En la cubierta Voy a esperar Voy a banear Este tema De conversación Va a ser la primera tarjeta Roja de verdad De la campaña Entonces Alzamos Le vamos a Anclas A ver si está todo Preparado Pues supongo que El barco está listo En cualquier momento Todavía por la noche Entiendo O queréis pasar la noche Llegasteis aquí por la noche Sí Pero dijimos que Íbamos a descansar Para arreglar Lo del jet lag Y esas cosas De acuerdo Tenemos 50 tripulantes Que pueden llevar el barco Podemos descansar nosotros Sí Mientras ellos A ver si no son capaces De sacar el barco De Emon Y poner rumbo al sur Por eso digo Si queréis descansar Durante el trayecto Podéis hacerlo Mi pregunta es Y la tripulación también la dice ¿A dónde zarpamos? ¿Capitán? No Gracias Serena Capitana es verdad Se me olvida La palabra esa No, no, no Se me ha olvidado Que la palabra Se te olvida que hiciste La palabra capitana Sí No, no Ha sido como capitanes No Ya está Arreglado capitana Te estás haciendo una picha En un lío No preguntes Mi cerebro Y está raro ¿Hacia dónde? ¿Vamos al sur del sur? ¿O vamos Menos al sur? ¿Dónde está el mapa? A mirar Hacia La bahía de las dagas La isla avisa La isla Mastercard Tú sabes ¿Dónde está eso? No No Al sur Tirando al sur No, pero vamos Vamos a entrar por Riffenmiss Desde el norte O desde el sur Vamos a Ir hacia el sur Y Por el sur Hay un río Que atraviesa Riffenmiss Y no sé si queremos Coger por ahí O sea Igual no meter el barco Pero hay una bahía Y Ya Igual está Dices aquí al sur Al norte De Hadarfi Escucha una cosa Mario Estoy viendo que en el mapa Diferencia entre La península de Riffenmiss Y la jungla De Riffenmiss ¿Tenemos que ir nosotros A la jungla De Riffenmiss? Que sepamos, sí Sí La península La península Abarca Toda la extensión Que viene a ser El sur en sí También incluye Las montañas Y también incluye La zona que está Al sur de Saingorn Antes de llegar A la expansión Verdeante Que es toda esa zona O sea Es más Es bastante O sea La jungla Es un cuarto Del continente Tío Sí Es la jungla Más grande De todo el continente Y la jungla Más grande De todo Exandria Y además No sabemos exactamente A dónde vamos Estamos haciendo Básicamente Un salto de fe La jungla Aproximadamente Es esta extensión Que voy a dibujaros De terreno ¿Os hacéis una idea? Se ve perfectamente Vale Pues nada Lleguemos a lo más cerca Que podamos Y una vez allí Intentamos a ver Si hay alguna manera Que yo tengo algún hechizo Que tal vez Podría ayudarnos Pidiéndole ayuda A los dioses Que nos indicaran El camino A ver si funciona Yo voy a sugerir O entramos por aquí O entramos por aquí O ya directamente Nos vamos al otro lado Y lo hacemos por aquí Lo que pasa es que yo creo Que este barco Por un río No va a entrar Mario Tengo Me gustaría usar Mis conocimientos De navegación Y mis movidas Para intentar trazar La ruta más rápida Con las corrientes Que conozcamos Y tal Y también buscar Un sitio seguro En el que desembarcar Sobre todo en la costa oeste Yo creo que irnos A dar toda la vuelta De acuerdo Mi primera pregunta es ¿En qué punto ¿Para qué punto Quieres calcular La mejor ruta? Necesito ser el punto Que tengáis No Lo que quiero decir No, lo que quiero decir Es Hacia el sur Más allá de la isla Visa Con lo que sabemos Serena Yo Y los mapas que tenemos En cuanto a corrientes Bueno, tenemos ¿Qué coño estamos haciendo? Serena Tú puedes hacer que esto vaya rápido No sé si llegaban Hasta ahí las corrientes No, las corrientes eran submarinas Nada, perdón Técnicamente Serena Podrías utilizar Las corrientes Para Igual que se aceleró En su momento el proceso Como hizo A Ilum Ilum para traeros Hacia Sbarborg Podríais hacerlo Para acelerar Sabéis que llegan Hasta la isla de Visa Vale Y por lo menos Ese periodo Os lo permitiría Acelerar Me gustaría saber Más allá Más allá de la isla de Visa Si conozco O puedo localizar Alguna Bahía buena Segura Cómoda En la que no haya Arrecifes Que no vayamos a joder El barco Que podamos estar Mediamente al tanto De cómo está el barco Todo esto Si señor Dado Dado lo Poco Y repito Poquísimo Que se sabe en general De lo que viene a ser La jungla de Riffenmist Voy a decir que hagas Dado tu caso Con tu background Te voy a decir que hagas Una tirada de historia Para ver Que de cosas recuerdas De la De la región Nueve Nueve Es complicado Porque en general Sabes que en general La zona general de la costa No está llena de arrecifes No es una zona Famosa por ser peligrosa De ninguna forma Y no En general No hay un peligro inmediato A la hora de atracar El problema suele ser Cuando alguien Entra en la jungla De Riffenmist Atracar cerca No es Tanto un problema Si existe un sitio Especialmente seguro En el que pudieras atracar Los mapas Desde luego no lo proben Y tu conocimiento De historias Y conocimiento en general Te indica que Con la información que tienes Son todos más o menos Igual de seguros Vale Podrían Tras que llegamos Hasta la altura de Beast Es que no recuerdo Quien tenía esto Val O Alana Con su magia Chechigüay Hacerlo de ¿Cómo era? Lore No sé qué Legend lore Legend lore Yo tengo Y preguntar por El templo Puedo intentarlo Ese templo A ver si En todo caso Hay algún dato Que nos pueda guiar Cuando ya estemos A la altura De decidir Donde nos bajamos Claro Porque Lo hago lo antes posible Para que así Gastar los eslo En todo caso Tenemos Incluso con las corrientes Tenemos varios días De trayecto Vamos a poner rumbo A la isla de Visa Y por el camino Y vamos Haciendo hechizos Claro Eso era lo que decía Buscando La información Que podamos O lo que sea Además En la isla de Visa Podemos parar Yo que sé Rellenar La Bodega de mangos La bodega de lava No Había unas frutas Había unas frutas Mazo de guapas No Oye Sí pero no se convertían En ceniza O algo por el estilo No en nuestro barco Estuvimos hablando de ello Y al final No lo miramos Es que no me acuerdo Da igual Cogí un árbol Que estará En el Rufino Es verdad Nos llevamos A literar En tu árbol Es verdad Pero Para siempre Mi pobre Rufino Algún día Algún día Volverá Abandonáis entonces El puerto De Monk Vamos a Gritar cosas Con el susurro En la lejanía De La puerta Mientras oís Un No estáis hasta lo que ¿Van a escuchar Susurros en vuestra cabeza? No No Esa era tu cosa Vale Con esto vais a emprender El viaje Hacia Hacia la isla de Visa Mientras La tripulación Empieza a mantenerse activa Se empiezan a repartir Los turnos Y empiezan a trabajar en ello Los Genasi parecen Dividirse en dos grupos Que van Por la mañana Y por la noche De forma que mantienen Al resto de la tripulación Vigilada Activa Y trabajando en todo momento Parecen estar más al mando Que el resto de tripulantes Y con esto Empezáis vuestro rumbo Hacia De mi pueblo Orgullosa de tus esclavos Muy bien Estamos haciendo la navegación Eso Yo de vez en cuando Me pongo también Con los chiquillos Con los más jóvenes En plan A enseñarle cosas Que se puedan moverse Los gemelos Te preguntan todo el rato Si tienes pastel de trucha Que es su comida favorita Y te preguntan todo el rato Por si Si tienes Una vez cada par de horas O así Te preguntan A ti Porque eres la capitana Y te preguntan Si tienes pastel de trucha Ahora eres su madre Ahora eres su madre Pero yo no cocino Pregúntale al cocinero Se van a buscar Al cocinero Preguntando por un pastel de truchas ¿Pero qué? Cosa más random No random es otra Las truchas son Haces de río Los mejores fans Los mejores fans Gracias a todo el mundo Que ha hecho esto Qué decepción Pensaba que iba a poder enseñarles Tienen interés Pero solo a ratos Es como Tienen déficit De De atención Un poco Un poco Lo digo por experiencia Pero se van a ahogar No me hago responsables De si Se van a ahogar ¿Son genasi o no son genasi? Se van a ahogar Se van a ahogar Todos Son tus manos Normal y corriente Se van a ahogar todos Con el ojo dorado cada uno Los románticos Amantes Dragónidos Los primeros Se va a ahogar aquí Todo el mundo Este barco No va a durar Tres sesiones Vamos a hacernos la idea ya Lo interiorizamos Los esclavos de Serena Van a acabar en el agua Los que no son esclavos de Serena Van a morir Y nosotros vamos a acabar otra vez Atrapados en algún sitio Sin barco ¿Vale? Partamos de esa base Y todo lo bueno que pase A partir de ahí Esto que nos llevamos Será Sí Será increíblemente maravilloso Eso Vale Me parece una buena estrategia Gracias Algo que queréis hacer Durante los siguientes Tadme un segundo Que mire el trayecto De esta parte No morirnos No ahogarnos No morirse No ahogarse No sumergirse No separarse No sumergirse No arce No sumergirse Fue lo primero Fue contra ilum El no sumergirse ¿Te acuerdas? Sí Vale ¿Te imaginas La velocidad normal De un barco De estas características Es de Dos millas Dos millas Por hora Me parece muy bien Al doble Al dos y media Perdón Al doble Durante las corrientes Son cinco Vale Y si vamos a ir rápido ¿Cómo de pronto Se atraviesa Son cuatro Son hasta la isla Son cuatrocientas Para un total De Pobrecito A ver Si hacemos OCHENTA OCHENTA DÍAS DE VIAJE Una polla Si hacemos Cinco millas Por hora Son cuatro días De viaje Entre ocho ¿Por qué se me ha ido Mila hoya? No son diez días Concretamente No llega Ocho horas de viaje Ocho horas de viaje ¿Por qué? ¿Por qué para el barco? No claro No estamos haciendo paradas Con lo cual Tiene sentido Que sean cuatro De hecho son tres días Y medio de viaje Tres días Y medio de viaje De ochenta a tres Es una ganancia increíble Sí hay una ligera diferencia He notado que se te iba Un poquito el cálculo ¿Sabes? Ha sido como Espera un momento Hay algo que me salía como raro Como ochenta días Parece como mucho Para este viaje Sí, sí Ocho horas Ocho horas Ocho horas Es otra historia Completamente diferente Pero Entramos por la parte este Y en lugar de coger por abajo Le damos la vuelta A ver A ver Yo os lo comento Pensad Pero ¿A qué hora os parece genial Tardar tres días y medio en llegar? Sí, sí La verdad es que Increíble Está bien además Porque ochenta días Son casi tres meses Y tenemos nueve Hasta que El fin del mundo Literalmente llegue Y era como Era como Me viene un poco mal Perder ahora Tres días Tres meses Cada rato que tenga Lo va a utilizar Para seguir escribiendo Y bueno Reescribiendo un poco También La parte que hizo Cuando estaba un poco Curse De la obra de teatro Y seguir escribiendo Y seguir escribiendo Si le da tiempo Y siempre Todos los días Por las noches Quiero intentar Juntar a toda La tripulación Y hacer algún Minispectáculo O algo así Para mantener Siempre La moral Obligando a la gente Sentados aquí Hace una tira Hace una tira De performance La gente Poniendo la sonrisa Esa De el jefe Quiere que haga esto Te ayudo Yo quiero hacer Cosas de esas También El jefe Vale Puedes hacer Los dos tiradas De performance Sería esa tu actividad De los tres días Y pico Serena Lo que tú prefieras Tres Si le vas a ayudar Implica Una actividad Para esos tres días Pero puedo hacer Más cosas O eso es lo único Que puedo hacer Es una cosa Para los tres días Una actividad general A ver Si me ayuda Si me ayuda Simplemente En las actuaciones Puedo hacer El resto de cosas Claro Yo no me pondría A estudiar De acuerdo Vale Serena Serena Pues vamos a cantar Canciones marineras Por supuesto Me sé un millón Y ya está Vale Pero en ese En ese caso No lo voy a considerar Ayuda real Para la tirada Pero está Serena Ayudando con cosas Por la noche Y demás Pues lo imagináis Y queda De puta madre Por eso saca un 23 Claro ¿Qué queréis hacer Los demás? Yo voy a estar Siempre que Alana quiera Hacer algún Hechizo En plan Que tenga que ver Con Bahamut En plan Eso Tanto Legend Lore Como La movida Esa De que te diga Si 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 no O si quizá Todos los rituales Que ella vaya a hacer De ese estilo Quiero estar presente Vale De frío Caliente Caliente No tanto por ayudar Porque no creo que fuera capaz Sino por estar al loro Solamente De acuerdo También me gustaría Estar Hacer lo que te dije El otro día En secreto Respecto a Erwan Si No hay problema Charlar con la gente Quiero ayudar Estar pendiente Hacerle contra maestres En plan serio De acuerdo Y por el barco Siempre Estando pendiente De todo el mundo Haz una tirada general De carisma Eso irá bien Cinco Cinco Tú Ves Como tú transmites Ordenes Random dice Si capitán Y cuando te das Si contra maestres Y cuando se da la vuelta Hace así Dice Vais a hacer Lo mismo Y repite exactamente Lo mismo que dices tú Y le hacen más caso A él que a ti realmente Bien Ram Chachi Tus órdenes contra maestres Quiero En mis ratos libres Aprender a tocar Wonderwall Con la balalaica Voy a decirte Que vuelvas a hacer Una tirada de performance En desventaja Porque sigues sin tener Ni puñetera idea De tocar una balalaica Ni has recibido Instrucción formal Trece Trece En desventaja Trece En desventaja Ojo Una cosa Una cosa importante No estoy intentando Aprender a tocar La balalaica No 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 Estoy intentando Aprender a tocar Específicamente Wonderwall Que es una canción Específicamente sencilla Has conseguido tocar A esto de empezar A hacer smoke on the water Estarás aprendiendo A tocar los primeros acordes Bien Y te están causando Los otros todavía Pero ya has empezado A hacer progresos Para tocar Wonderwall Con la balalaica Vale Sin liberar En ningún momento Nada de su poder mágico Porque No eres un bardo Y Y nada más Y Bueno y si Tengo una pequeña conversación Que tener con Serena Pero Nada importante Vale Alana Serena Yo Perdón No no Creo Que Voy a sacar El arco de Molk Para practicar Tiros normales Y todas las flechas Irán Pero como tengo infinitas Porque compré Como un millón Si Compraste Compraste muchísimas flechas Para olvidarte Las saco Las saco directamente Del anillo Una flecha De veces Pero disparan un barril De vez en cuando Sí En plan Intentando apuntar A un barril Y después en el barril Lo que hay es Agua Vale O sea Vale Hace una tirada Hace una tirada de destreza Vaya para no darle a nadie Y en todo caso Pues matar algún pez Y que lo coja el genasi Que está en el agua Avisa al genasi Que está en el agua Para que no se pase Por esa zona Caldo 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 está atento Caldo Uy 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 Caldo Nope Nope Y Ay ¿Qué me has dicho que haga? Una tirada de destreza Va a salir Estupendamente Bueno por lo menos No es de fuerza Ahí Vale ¿Qué eres otro? Después de Después de un par de días De entrenamiento Dirías que eres capaz De acertar en el barril A unos Cinco metros Es como una distancia En la cual dirías Al menos llegas al barril Al menos llego al barril Al menos le doy al barril Y no estoy destrozando El barco Sin querer Por otro lado dirías Que la cantidad Total de contaminación Por trozos de madera En el mar Es más elevada Que antes de Son de madera Eso no pasa nada La punta de metal También se va arreglando Se lo comen los peces Serena Todo sano Serena es Es la cadera Tienes Sí La cadera Tienes que Ponerla Tengo que mover la cadera No estoy usando Serena ¿Una copia o no? ¿Por qué voy a...? Exacto ¿Qué dices de la cadera? De algún modo Tienes los pies En línea Pero la cadera De frente Y estás Totalmente ortopédica Tienes que Dejar La postura Tiene que ser El hombro Y la cadera Tienen que acompañar La cuerda Pero si hago así Parece que estoy bailando No, esto no sale Me quedo Me quedo Observando su ocho En destreza En el mundo real Quería Quería hablar contigo Una cosa Serena Serenita Mi amor Dime ¿Todo bien caldo? Ya lo dejo Suficiente práctica por hoy He acertado Como Cinco veces A cinco metros Roy ¿Qué te parece? Has estado aquí Cuatro horas Sí Llevas aquí Cuatro horas Intentando darle al barril Todo es avanzar No mires Lo malo Hay que decir Sí Has acertado Cinco veces Me está yendo Me está yendo bien mejor Con la bala laica Pero vamos Que no pasa nada Vale Vale Ok Pues hasta la idea Que Escucha Dime Creo que deberíamos dejar a Uro con el barco Ya Alana Ahora nos puede sacar Instantáneamente de cualquier sitio Y tú No quiero Es alucinante lo que haces tú Serena Y que nos puedas llevar a cualquier sitio del mundo Es increíble Y me quedo hechizado cada vez que lo haces Pero Si estamos limitados Por Uro No podemos salir De una emergencia Ya Y a mí me preocupa Que Se muera En una selva Donde hay como Un millón de peligros Y no te mueras Mierda Tío ¿Qué ha sido eso? Uro se ha matado Tampoco tiene el gato Mucha cara De estar disfrutando El viaje En barco También te lo digo Está Siempre por las Está fijado Está siempre por las esquinas Se anda Anda huyendo Bueno También huye siempre Pero está Está mal El gatete ¿Está mal O se lo está inventando? Deberías 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 estar acostumbrado A venir ya conmigo Así que Dudo que Este llega todo mal De hecho probablemente Este al lado Durmiendo La siesta No No digo de sacrificarlo Ni nada Entiéndeme Esta idea No ¿Qué? No nada ¿Sacrificar a quién? Pero que Creo que Creo que no debería venir a tierra Con nosotros Serena Lo siento No Estaba pensando En si Dejarlo aquí Porque tampoco Quiero que le pase nada A toda esta gente Que ahora depende De nosotros Concretamente de mí Y No sé ¿Qué te parecerá a ti? Pero preferiría Que se alejaran Un poco de la costa Mientras que nosotros Estamos dentro De la selva Y que se esperen A que los avisemos A ver El barco Es grande Tampoco se podrían Acercar mucho Aunque quisieran Pero sí Estoy de acuerdo Ya Aparte Y no sé Que puedan Que puedan Pescar O cazar Si hace falta Y mantenerse Mientras que nos espera Espero que no tardemos Mucho en Bueno Lo primero es que Tus esclavos Pueden llegar a tierra Súper fácil No son mis esclavos Pero sí Un poco sí Desplazarse Tranquilamente No Ni un poco Ni mucho Un poco Un poco No Vale ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Sí Sí Tengo ganas De Llegar Y Resolver esto Bueno Llevo mucho tiempo Persiguiendo Este Esta idea De venir Y de Sí He tenido que posponer Demasiado tiempo Y sería responsable Seguirlo Dejando De la Hay como mucho Ocurriendo a la vez Pero Sí Parece que no avanzamos Mucho en casi nada Y esto es Algo que en principio Debería Tener un fin No, yo creo que Yo creo que hemos avanzado Bastante Lo que pasa es que Es Todo Tan Grande Que Es difícil Intentar Abarcarlo De una vez Ese fue el primer error Que cometimos Hace ya Tiempo Y ahora que estamos Haciendo las cosas Poco a poco Creo que vamos Más rápido ¿No te parece? No Sobrevivimos Y salvamos el mundo Y se nos acaban Las peleas Eso Depende también De con cuánto dinero Acabe Porque Nunca he tenido Tanto dinero En mi vida Y estoy muy guay Hacer algunas cosas Que tengo en mente Pero No sé si cuando acabe Todo esto Vamos a tener Piernas Ni siquiera Así que Cuando llegue Quizá Lo piense mejor Pero No creo que Deje de viajar Me está gustando Demasiado Ver Todas partes Del mundo Y Conocer a gente Y Ver sus Costumbres Y La vida que llevan Y Que Nos vean a nosotros Y hacer Cosas Fuera No sé Está Está muy guay No sé si Será posible Pero Están haciendo Una idea De ahí No tengo en mente Te Te favorece Este barco Te queda bien Bueno Cualquiera diría Que esto Es mi elemento Lo doy la vuelta Y me piro Lo doy la vuelta Y me piro Inmediatamente Bueno Vale Pues acabo la conversación Supongo que Seguire con el arco Gracias por Esta La cadera La cadera Que borde Varios Varios tripulantes Vuelven a alejarse De la zona Cercana Al barril Alana ¿Qué quieres hacer tú Durante estos días? Pues yo Quiero montarme El El despachito Eso Si alguien Se encuentra mal O si alguien Necesita Esto que me puedan Encontrar Y de hecho Que necesitaría Para intentar Convertirlo En una zona Consagrada Melor ¿El qué punto exactamente? El templo en sí Sí No O sea Mi despacho ¡Ah, tu despacho! Sí, Mario Lo que está hablando Que fuera Una capilla Dentro del barco ¿Sabes? Oh, guau Sería lógico Que lo primero Que necesitases Fuera algún Elemento Sagrado Consagrado De Melora Que permitiese Ser una Un lugar De dedicación Y luego En segundo lugar Tendría que haber Gente que viniese A ese sitio Un sitio sagrado No es solo sagrado Porque alguien dice Esto es sagrado Sino porque La gente Con su fe Lo mantiene Como un sitio Sagrado De peregrinaje De consulta O sea que Si nos hacemos El carnet Del club de fans De Melora Y apuntamos A literalmente Toda la tripulación ¿El club Meloratrix? Sí No Si queréis Si convertís A parte De la tripulación En creyentes De Melora E instauraros En un pequeño Lugar de culto Dentro del barco Dedicado a Melora Sí Se convertirá En un lugar Consagrado a Melora A ver A ver Lo que se me ocurre Es que Se te está Viendo un poco El ilum Rubén Si Alana Quiere Un altarcito Chachi Pues la ayuda Que lo monte Y no sé Habrá gente Que os acercará Si tienes un sitio Donde rezar Pues vas ahí Y rezas Al dios Que esté ahí Les podemos decir A todos Que es de Kord Y que vayan a estar Pagando ya tormentas No De hecho Hay muchos De los genas Eran seguidores De Bahamut O sea Que ahí Quieras que no Si alguno Viene Y pregunta Por temas Espirituales Pues puedo Ayudar un poco De Melora No hay tantos Pero También podría Hacer un templo De Bahamut En el barco Más que nada Lo que quiero hacer Es que el barco Sea el punto De retorno Sé lo que estás Intentando Y por eso Te diría Que la primera Parte Sería conseguir O crear Algo consagrado Al dios Que quieras hacerlo Y en segundo lugar Necesitarías Que la gente Que haya gente Que de forma Más o menos Periódica O a menos Que sea una reliquia De inmensurable Poder Y antigüedad De los dioses Pues tendrían Que venir aquí De forma habitual Para que se convirtiera En un punto De peregrinaje O simplemente De rezo Podría dejar La espada Alana Pero entonces No podría usar La espada En el templo La vamos La vamos a necesitar Ya Bueno Puede ser una idea Para más adelante Si en el templo Encontramos algo Yo si montas Si montas cualquier cosa Me comprometo A rezar ahí Todos los días Mario El salmo De la espada Está en un lenguaje Que entiendo Si Está en dracónido ¿No? Está en dracónido De hecho Es básicamente Un cántico De batalla En tu caso Aun así Lo voy murmurando Luego te lo voy Luego te Tengo que pasar Tengo que pasar El listado completo Porque no lo he podido hacer Pero básicamente Te escribe Que eres La hoja de Bahamut Que castiga al mal Y golpea A sus enemigos Y que defiende Al justo Y al noble Y a los que no pueden Defenderse Del mal En resumen Me lo voy Memorizando Murmurándolo Durante el día Cuando no estoy con Wonderwall Estoy con el salmo Mierda Otra vez Volvemos a empezar Vale Y quiero hacerle Un legend lore Al templo De acuerdo Quiero preguntar Todo lo que sé Que es un templo Dedicado a Bahamut Que lo crearon Creo Que lo crearon O lo vigilaron Unos caballeros De Bahamut Que está en la jungla De Riffenmist Que cambia Al parecer Cambia de localización O no es tan fácil Encontrar Que está como Oculto Y Que hay dentro Algo Debería haber Algún tipo De agua Mística Chachi guachi De acuerdo Vale Me siento en el suelo Cojo el escudo Me concentro Que muere incienso Que haga falta Conforme Cuando El incienso Arde Y empiezas a Estar Concentrada Imbuida Por el poder De Melora Es raro No ves ninguna señal Por ningún lado No ves ninguna descripción De esto Y te fijas De repente En el mar Y ves como Las olas Al moverse El oleaje Está Formando figuras Y al principio Son figuras Borrosas No tienen forma Y de repente Empiezan a convertirse En letras En el mar Ves que pone Tercer templo Lo guarda Los Orojen La La elegida Tendrá que Pasar sus pruebas El oso yogui Mon No ha conseguido Romperme Nunca Pero hoy Lo ha hecho Hoy lo ha conseguido Me ha sacado Completamente Guau Bien El templo Se encuentra Oculto Y cambiante Hasta que Los Orojen Lo revelan Y luego dice Creado y construido Por la otra familia Los Kenaz Velarán siempre De este santuario Voy a hacer otro Y preguntar Por los Orojen Que entiendo Que son estos elfos Tatuados Con el pelo verde Incluso que decías Que había Por ahí En la selva Que los vi en una visión Si no me equivoco Además Sí Jorene Que sí Sí Vale Ves Quiero saber Si me da Algún tipo De localización Más concreta De donde pueda Encontrarse De acuerdo Ves Una región Dirías que Una semana O dos semanas Andando De De una región Montañosa Con Lo que parecen ser Varias tribus Que se mueven En un En pequeños grupos De vez en cuando Se relacionan entre ellos Otras veces Cazan No ves nada Especialmente Significativo sobre ellos No hay nada Muy contado Más allá De que ves Como En algún momento Se relacionan Con lo que parece ser Una pareja de elfos Uno de los cuales Parece también ser Una Orojen Y otro Vestido con una armadura Entera dorada Y como Efectúan un pacto De sangre Y como ellos Prometen Guardar Este templo Y prometen Vigilar la entrada Y ves como El templo Que está en mitad De las De estas Cordilleras Cuando Camina en su interior Esta pareja El templo Se desvanece Completamente De la vista Y desaparece Ves en su lugar Una zona Donde el bosque Durante unos segundos Parece cambiar de color Rojos Verdes Morados Azules Extraños En esta zona Y se desvanece Creando Otra vez Esta imagen normal De la jungla Conforme Pasa el tiempo Y los siglos Ves a estos elfos Anotando Localizaciones Y puntos Donde esta Este bosque De otro color Aparece Y como Empiezan a vigilar Estos puntos Y Empiezan A crear Un sistema Por el cual La tribu Se mueve A través De A través De las rutas Que forma este templo Para custodiar Y vigilarlo En todo momento Todo parece Girar en torno A A esta zona Montañosa En el cual Se mueven Alrededor de ella Y parecen Tener esta Actitud de adoración Hacia ella Vale Cuando Cuando Acaba la visión Supongo que Si Rojos Estaba por ahí cerca Rojos Necesito un mapa ¿Tienes un mapa? ¿Puedes darle un mapa? Mi mapa Mi mapa de Taldor Ahí Vale Empecé a revisar el mapa Y por lo que me has Dado a entender Es toda esta zona De aquí ¿No? Todo esto Vale Es la única región Montañosa En la zona de la jungla Y no parecen ser La zona De alejada Al sur Totalmente Sino que parece ser Parte de la De esta región Montañosa De esta Cordillera de montañas Que se conoce como Eh Tor Eh Tor Eh Tor Joder No sé leer Hoy Stormpoint Stormpoint Es que no sé leer Hoy Lo siento Stormpoint Puntormenta 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 A partir de ahora Puntormenta Gracias Matt Es Puntormenta ¿Y dirías que La cantidad De montañas En general Y tu conocimiento De bosques Junclas Etcétera Está Es más la zona sur Que la propia Cordillera Que toda la cordillera Sino que parecen ser Las montañas más Alejadas Del sistema montañoso Vale O sea que lo ideal Sería Dar toda la vuelta Y Y atracar Aquí al norte De Orten Vela Aquí tal vez Ir caminando Pues la parte más corta Como que Como lo ves Lo que pasa es que eso es Yo no estoy Perdón Si queremos minimizar El tiempo que pasamos a pie Desde luego Otra opción es Eh Este río Como decía Serena Tal vez sería Es que Coger el río A contracorriente No sé si es muy Si no baja Si no baja muy rápido Yo tengo todavía Una carta mágica De un bote Ajá Si baja Y sería lo más seguro Probablemente Sería una opción Si baja rápido Si formule más Llegaría a un punto En el que no podríamos Avanzar más Correcto Podemos Podemos llegar hasta ahí Tal vez ver Qué tipo de río es Y cómo Si es navegable Y si es Esa bahía parece Señaló la bahía grande Nunca he estado Pero parece Por geografía Tiene pinta De tener Aguas tranquilas Podríamos atracar allí El El Alexander Mario lo que se ve ahí Son montañas En qué parte exactamente Orzenbela Dame un segundo Porque tengo que consultar Orten Perdón Confía yo en mal Dame un segundo Ahí voy Hola Hola Te queremos Ahora Leo el resumen Si es que me habéis dejado un resumen No No Estáis en el mar Yendo hacia Riffenmist Tenemos esclavos nuevos Son esclavos Son esclavos Conocemos Conocemos a un par de gente De la tripulación Uno se llama Random Uno se llama Random Ese es el con drama Otro se llama Caldó Ese es el que va por el agua Siempre Ok Hay dos gemelos Complementarios Si Hay unos novios Dragonborn Si Si Y un elfo Que Igual no suena o algo No sé Creo que los Dragonborn Creen que están de crucero Si De hecho están trabajando bastante Hay un elfo de bajona Que está siempre de bajona Solo que aparte Cuando están tranquilamente Pues son bastante Cariñosos entre sí Están acaramelados Están en un crucero Vale Como dato Sabéis que Que en general Toda la región De Del sur Más allá de la jungla De Rifenmist Está en En una región Controlada Que se llama Eh Joder Lo diré Perdón Porque ahí ve Hay Me habéis pillado Tienen que mirar el libro a ver Thram Y toda esa zona en general Está Lo que queda De Del imperio De la lucha En su momento De Entre el Entre el emperador anterior Que dominaba este continente Y la madre salvaje En su momento Se enfrentaron En un duelo enorme En el cual Acabó con la fundación Del imperio Taldorei Y entre otras cosas Eh Toda esa región Toda la zona montañosa Y todos los puntos Localizados en ella Son conocidas Bases Enormes Goblin Hobgoblin Orcas Con un sistema Tribalista Y militarista Muy organizado Y Peligroso En general Entonces Una zona controlada Por la autoridad De hierro Vale Pues 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 Si Podemos dejar el barco Un poco lejos Y Mérdonos por el río Sería Tal vez Lo más seguro Incluso Aunque no pudiésemos Navegar por el río Si los mapas Son correctos Seguirlo Nos llevaría prácticamente De cabeza A la A la cordillera Sí Y tendríamos acceso A agua potable Y la protección del río Lo prefiero Estar perdidos En medio de la jungla Ah Quizás Valdría la pena Decirles A los A la tripulación Que vuelvan a Emon Y nosotros Volver allí Directamente Vamos a Revisar Primero Esta bahía Este río Y decidir allí Si te parece Me parece bien Y si a los demás También les parece bien A mí no me ha quedado claro Por qué río Estamos pensando en atracar El Alexander aquí Aquí Vale Y seguir este río Hasta aquí Sí, sí Y luego tirar al norte En busca de los elfos También hay un río Claro Mario En plan Interpretación de mapas Seguir el curso Del río Del oeste Respecto al del este Con la diferencia En el tiempo Que hay que tardamos En barco En llegar Podría estimar Más o menos Que camino es más largo Si no hay ningún Suceso En ninguno De los dos eventos Diría que es Más Corto El trayecto Por Solo por Distancia geográfica El trayecto Saliendo por el oeste Sí Empezas a desembarcar aquí Seguir este río Hasta aquí A menos que quisierais Seguir una ruta Muy cercana Al territorio del sur No Daríamos un rodeo gordo Por eso estoy diciendo Entonces eso implicaría Más distancia seguro No es lo mismo Hacer esto Que hacer Chup 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 Claro pero todo eso Todo eso es en barco Todo eso es en barco Y en barco Viajamos todo el día 24 horas al día Sí O sea Viajáis más lento Pero viajáis todo el día Versus Vosotros Diría que La estimación es que Tardamos menos Bajando en este primero Yo diría que sí Vale A nivel geográfico Evidentemente Tenéis la cosa De que un viaje en barco Es potencialmente Más seguro Que un viaje Por el río De la jungla Sí pero También Sabemos Que toda esta costa Está llena De goblins Y patatas Y entonces Si pasamos por ahí A lo mejor También tienen Los goblins Patatabarcos Y nos patatean A nosotros Los goblins Me preocupan Lo justo También te lo digo Serena ¿Qué? Que los goblins Navegando me preocupan Lo justo Sobre todo Teniendo como tenemos 50 esclavos Dispuestos a pelear Contra goblins Acabo de tener Flashbacks De baiana Son un poco esclavos El barco De los cocos Aquellos No son cobles Que se ponen Bajo agua Hacer una Hilera de cobles Es Goblins Harán otras cosas De los goblins Y a lo mejor No sé Navegan Y nos quieren matar Si navegasen bien Llegarían al norte ¿Tú los has visto En el norte? Un barco de goblins Nos comemos Con patatas Pero aún así Yo creo que es más prudente Bajarnos aquí En esta En esta primera bahía grande 20 barcos De patatas Pero una cosa No tenemos ¿Sabes? Que no tenemos Un punto fijado En la jungla ¿No? Sí Sabemos Sabemos que Más o menos Es por aquí Vale Ahora que Alana Ha hecho Su magia De lore Pues Vale Por lo menos Un radio Que eso ya Es mucho mejor Que pues Está toda esta jungla A ver donde mierda está Sí Por lo menos Y Bueno Ya el tema De cómo localizarlo Imagino que Sabemos que tenemos Que buscar La tribu Del oso yogui Y ¿Cómo se escribe? O-R-R-O-Y-E-N He escrito bien Yo también Enhorabuena Enhorabuena ¿Qué rise como? O-R-O-Y-N 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 todo el rato en la tripulación Sí, la que estaría bien Es permanente y no se puede, o sea, se puede usar todas las veces que queramos al día Eso, tiene una distancia Eso da igual Travis, lo único que no permite es comunicación entre planos, tiene distancia literal infinita Es como un sending, pero lo puedes hacer muchas veces Vale, pues se lo va a quedar random Random, ven para acá Random y Serena Me parece lógico Creo que tengo huecos de sobra de atunado Ah, bueno, claro, si no tienes huecos No, creo que muy bien que tengo las espadas y el colgante anti-scrying Y si es el otro colgante, el de las mareas, pero si no lo estamos usando no me atuneo con él El colgante de las mareas no es realmente un colgante dejó de ser un colgante en el momento en que se convirtió en la gema central de las dos espadas y es parte de las espadas Sabía eso 100% Random, mira, te presento a Travis Esto es tu nuevo mejor amigo Hola Mira, la capitana que está en el otro punto del barco le he dicho que le vas a decir una cosa Mira, dile una cosa Bueno, primero tienes que pasar media hora con con Travis Pasa media hora con Travis Míralo Se queda un rato largo mirándolo Me quedo la media hora Me quedo la media hora delante de él mirando No tengo nada que hacer ¿Es esto o estar con Wonderwall? ¿Por qué está tan creepy, Roy? ¿Es tan creepy, Roy? Al cabo de un rato hace así empieza a girar y a colocarse en el hombro ¡Tiene un loro! Dile algo Dile algo a la capitana Dile algo a Travis Dile algo a Travis Hola, yo Saludaciones Y se va Hola, tú Ahora ya tiene nombre Travis Pero le quería poner un nombre de pastel No, ahora ya es Travis Pues se llama Travis Tortitas Travis Tortitas Ahora es Tete Hola, Tete Pues nada Tienes que estar independiente de Travis porque vamos a usar a Travis para hablar contigo Sí, yo también mandaré mensajes constantes para hacer saber cómo está la tripula No, no Si te preguntamos tú nos cuentas Imagínate que pillas a la jefa en un combate y me la distraes Haciendo caca O cagando Imagínate que está cagando ¿Los generales si cagáis? Cagáis los generales ¿Verdad? ¿Es un hilillo como los peces? ¿O es caca? ¿Qué crena caga, tío? Es caca Contramaestre La primera orden que teníais era respetar completamente a la gente de ahí Ya habéis dicho cuando lleguemos a la jungla, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que hablar de caca no respetar a la gente eso es una cosa natural Claro Ah, lo siento Y te lo está diciendo la catalana por otra cosa Que no molestes a la gente 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 es un tema muy sagrado Ok ¡Vale! ¡A sus órdenes! Y se va a trabajar Chistes escatológicos Y por esto vamos a tener el canal para mayores de 18 Para mayores de 13 Si mayores de 13 no somos ninguno ¿Cómo lo vamos a hacer? Siete años mentales máximo Entre todos Ah, de acuerdo Esta parte del viaje os va a llevar aproximadamente cinco días tirando más perdón más bien seis Siete, no, espérate ¿Estoy midiendo esto bien? ¿Estáis yendo pegados a la costa? ¿O queréis dar un rodeo e ir todo el rato bordeando la costa? Depende de si consideramos que es seguro Entiendo que eso seguro a estas alturas de esta parte Sí, no debería ser especialmente complicado pero por si digo son unas 500 millas de viaje Las corrientes se nos acaban más o menos Aquí, a la altura de la divisa se acaba ¿Veis? Tenéis en el horizonte la isla mientras la estáis bordeando la enorme isla que por la noche durante ese mismo día de trayecto veis como se ilumina entera de color ámbar y brilla la lejanía Mira, mira, mira ahora es cuando sale el pajarrasco enorme y le prende fuego a toda la isla Yo me voy a quedar a verlo No se ve en ningún momento el pájaro de donde estáis es el brillo naranja y todo brillar durante horas y horas mientras os vais vosotros sabedores de lo que sucede en esa isla y el resto murmurando y alimentando el mito de la leyenda de la isla de Visa y sus extraños brillos nocturnos Es que vamos mirando ahí en la cubierta en plan ¿Os acordáis de fantasma? Alana, ¿te acuerdas cuando decimos de fantasma? Tanto hay gente que sigue mirando El vigía baja un rato y dice ¡Ah! Me encanta la luz todo lo que busca la oscuridad Saria, Saria vete arriba arriba al nido Sí arriba me voy a reflexionar un rato sobre mi oscuro pasado y se va y se va hasta arriba Nadie quiere escucharlo Saria Es como el cocinero de Ratatouille que decía pues con este pulgar mate a no sé quién pues es igual Una chapa terrible sobre su pasado Siempre deprimente No, Saria fuera Saria se va hacia arriba para no generar más mal rollo ¿Algo que queréis hacer en este tiempo en general o si queréis que pasemos porque os espoileo de que no va a haber ningún evento marítimo en este tramo de la trama Vamos a disfrutar de un viaje en barco Es un viaje en barco tranquilos lleva en total sus buenos diez días de viaje pero vais a poder llegar hasta hasta Rifen Va y quiere apuntar a todos un momento en algún momento del viaje ¿De acuerdo? Chicos tengo una teoría de ¿De qué pudo pasar con la amiga esta que estaba con la Sukubo? Ah, sí, sí Sí Cuando era pequeño y la última vez que nos vimos nos atacaron una gente encapuchada fue cuando despertaron mis habilidades mágicas y demás y yo cuando desperté de todo aquello no quedaba nadie en el callejón creo que esta gente pudo haber secuestrado esta chica y que haya acabado uniéndose y no sé por qué pero me da que esta gente igual puede ser la misma que en aquel momento ya que estaban capturando gente viva no sé si tiene sentido todo lo que he dicho los mismos que tienen ahora el hijo de Royce no los que tienen Rusal vale la Sukubo estaba trabajando directamente hay mucha gente encapuchada ¿cuánto hace de esto? y que todo muy borroso 7 8 años 10 no no son muchísimos cuánto tiempo lleva funcionando esto no sé son entes con miles de años quizá no sería de extrañar que hubiese gente aunque no fuese una cosa súper conocida sino que fuese creciendo poco a poco su secta no sé cuánto tiempo pueden llevar esta gente secuestrando y traficando con vidas pero por la vez no se me ocurre otro motivo por el cual mi amiga se uniría a esta gente que te secuestran y te adoctrinan no tienes no tienes muchas más alternativas supongo crees que ella te reconoce ¿sabes quién es? ¿sería posible convencerla y sacarla de allí si tuviésemos la oportunidad? no sé depende de lo que la una sí con ellos tiene que ser algo muy fuerte lo que la mantiene allí quizás sea mejor que la alternativa estaban usando a toda esta gente para darle poder al orbe de este barco para que sus vidas fueran las cargas que necesitaba este orbe para funcionar y de alguna manera el trabajar con ellos significaba que no la iban a usar como carne de cañón siempre fue ágil estuve muchos años la pillería y viviendo de lo que podíamos y esa fue la única vez que nos pillaron con una vez es suficiente que si es útil para ellos de alguna manera no les vaya a pasar nada pues seguramente sea la persona que más conoce las calles de Mon así que si están capturando gente por allí y si la manera en la que opera esta gente es como el encontronazo que tuvimos o que igual tuve con ellos no me extrañaría que fuese un arma que quieres hacer Val quieres que cuando volvamos a encontrarnos con ella en el combate intentemos no matarla la última vez no estaba en combate ¿verdad? estaba intentando alejarse sí pero no podemos asegurarnos que siempre va a ser así ya pero quizás no nos la encontremos en combate sino en otra situación en la que podamos convencerla de que salga de ahí o de que podemos ayudarla ¿estabais muy unidos? fue mi única familia hasta que me uní la truco me pasé todo este tiempo sin saber siquiera si estaba viva así que no sé muy bien cómo sentirme al respecto de todo esto pero no sé supongo que quiero sacarle de ahí igual que al resto de toda la gente que puede estar sufriendo por toda esta pero no quiero que pongáis en peligro todo lo que estamos intentando hacer y vuestras vidas solo por esto al final Kau es alguien más que pertenece al bandone mí y bueno eso también lo era Oleander y también lo es ahora mi hijo y técnicamente yo también lo fui un tiempo ya sabes cómo es Val si podemos hacer algo lo haremos quiero pensar que no es no está haciendo todo esto por justo no sé si es justo pensarlo en mi situación pero duermo mejor así que no lo sé quiero pensar que es una víctima de todos vamos a tener la oportunidad de averiguarlo en algún momento vamos a seguir investigando sobre el tema y persiguiendo a esa mala gente así que vamos a pensar quedaremos con ella en algún momento tengamos estemos pendientes mientras que averiguamos sobre el resto del tema alguna pista encontraremos no sé si debería estar en lo cierto pero la única que tengo sobre la gente que me hizo lo que me hizo mirado el tipo de negocio que mueve toda esta chusma tiene sentido tiene sentido además enemon parece que es lo que pone todo esto otra cosa cuando estábamos en Westro en la última noche nos pusimos a tocar con en la taberna y demás una visión extraña de una elfa que estaba tocando otro de los instrumentos legendarios creo me dijo que nos que me estaba esperando en Riffen o algo así es la misma de la otra visión de la otra creo que es la misma sé que cuando se me despejó la vista no sé la gaita o el violín ahora me estaba como llamando o algo así es muy raro todo esto porque el maestro ropador de Westroon también me dijo que tenía que encontrar algo por aquí el maestro el ropador el que nos hizo sí el el sastre de Westroon el goliath ¿no? no no el sastre es otro el ropador el modista entonces no el modista es otro también diferente sí el goliath el goliath el ropador el goliath es un ropador ropador es una palabra que soy el único vale vale no he dicho nada no he dicho nada a ver si tú entras a una tienda y el señor te dice soy un ropador ¿tú qué le vas a decir? no tu profesión es otra un poco un poco hombre si te lo dice ese señor que me dio era muy guapo era muy guapo tenía unos ojos muy bonitos ¿alguna vez? la segunda vez que estuve tenía unos ojos de un color diferente ¿verdad? sí ¿alguna vez? sí 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 confirmo que sí ¿alguna vez sentís que todo gira a vuestro alrededor pero seguís sintiendo más pequeños que una mierda? esto es muy raro ¿qué? no sé qué quiere esta jungla de mí o de nosotros o del grupo pero cada vez tengo más ganas de ir y más miedo va a ser chungo big mood vamos a tener cuidado aquí dentro mucho más de lo normal no toquemos cosas raras y si vamos a tocarlas avisad a los demás plan eh chicos hay una cosa rara voy a tocarla y ya todo el mundo está en plan hostia que va a tocar una cosa rara sí lo haremos tendremos cuidado estoy viendo una cosa rara vamos a ir hacia la cosa rara vale avisad de cosas y de hablar a la gente que os encontré porque seguramente nos quieran matar mario se está riendo porque van a pasar cosas raras y va a haber gente que nos quiera matar en daños a dragos el juego de rol no lo creo no es desembarcar en la playa hay un hay cuatro dragones una lechuga una lechuga enorme una lechuga hostia tío te imaginas ay que tiempos aquellos ay lo de chuga que gran plan la recordaré eh algo más que queréis hacer a ver Kamala quiere hacer algo que no ha dicho no no simplemente a ratitos pondré a entrenar cuando pueda tú haz una tirada de sabiduría ok todo el viaje meditas y entrenas con bastante concentración dado los eventos anteriores estás bastante centrada en el combate y empiezas a aprender movimientos poco a poco es un proceso bastante más complicado que el anterior y durante estos días vosotros veis como Kamala tiene varios cortes y alguna cicatriz nueva en la cara fruto del entrenamiento niña que te matas pero nada especialmente peligroso Mario eso me ha recordado una cosa puedo intentar hacer que las dagas hagan las dagas las espadas hagan la cosa guay de retener elementos otra vez si ahora cada vez que te concentras básicamente en el momento que te concentras las espadas empiezan a vibrar en tu cinto y cuando las sacas están con ese elemento en su interior brillando una tiene rayo y la otra tiene agua de forma permanente en su interior ¿para siempre? sí ¿pero hacen daño eso o algo? no por ahora al menos no ¿son espadas que una tiene agua y la otra tiene un rayo? sí parece inseguro ¿tú me habías visto Kimetsu y Noya? no la verdad es que no no lo he visto no sé de que va a partir de una chiquilla demonio justo son dos elementos como ah ok bueno duerme a ver encaja con mucha mierda he visto demasiado anime esta altura o sea o sea otaku super otaku super otaku pero no cualquier caso ahora mismo no hacen daño de ese tipo pero ahora mismo están despiertas y están en ese estado en el que tienen el elemento incrustado en su interior y si me pongo en plan a mover la cadera cuando cuando a ciertas tres tiros de arco pero aparte de eso nadie absolutamente nadie nadie en toda Exandria Serena Julajot yo conscientemente voy a intentar entrenar con las dagas para ver qué coño pasa con el haz una tirada de performance venga me pongo a hacer la danza chachi de anteriorista la me quedo mirándola ¿que haga que? performance? sí no estás tan ágil como normalmente pero notas que al moverte y al bailar y cuando haces aún así cuando haces los movimientos joder ¿puedo describirlo o no? sí, perdón el los el el barco se carga con alrededor de ti con algo de electricidad estática y con burbujas de agua que se mueven a tu alrededor cuando realizas el baile de la de la primera estala las espadas vibran y se mueven ligeramente en tus manos pero no sucede nada más notas notas una conexión al bailar con las espadas y tienes la sensación de que deberías seguir entrenando esta danza y practicarla porque reaccionan ante ellas de una forma muy positiva pero que requiere el paso más allá de esto requiere de una maestría y un control increíble al moverte y al bailar que requiere de mucha práctica ok vale si tengo electricidad estática y Roy se está ahí ¿le puedo hacer así? dale un calambre a Roy se le pone a Roy se le pone el pelo de puntita un poco que guay resistencia antresidad pero si te pones de puntita es guay solo la mitad del pelo se le pone de puntita la otra me queda guay o que que guay tienes como media cresta es super guay canónicamente no es tan guay como pueda parecer pero Sireno opina que es super guay si eso es cierto eso es cierto yo quiero pedirle la espada Roy porque quiero copiar la cosa esa que tiene escrita en la pared de la de mi oficina porque estoy comenzando a intentar pensar que puedo hacer en plan voy a decorar esto seguro que palabras quedan muy bien y necesito que me digas como se pronuncian porque yo no sé leer dracones hostia ¿te podemos ayudar? si te hacemos una cabeza de bahamut dibujar en la con algo con plantas o algo así que parece también rollo melora claro hacemos como un logo conjunto me gustaría ayudarte con el símbolo de melora y no sé como que abraza la cabeza de bahamut así guay y tiene como plantas y luego abajo pues la frase que te dice royce vale hace una tirada de lana de religión en pentaja de de religión de religión hacer cosas relacionadas con tus dioses sorprendentemente es una tirada de religión lo sé sí de religión me encanta que la literal clérigo de el grupo tenga más uno arriba ese es como tengo más yo creo y todo yo creo que más yo creo que también pero porque tengo bastante más es increíble vale después de después de varias horas dedicadas y demás dirías que te ha quedado un precioso árbol alrededor de un dragón con un símbolo con una frase de marcial de de lo que dirías que es un parte de una entonación de guerra de bahamut en tu sitio de curar dirías dirías que ha quedado todo muy heterogéneo hay un cierto hay un estilo definido y claro y propio de vosotros o sea que es la portera digamos que es una mezcla curiosa de elementos que no desentona del todo cuando se os conoce voy cogiendo a la gente de la tripulación en plan oye si queréis venir a rezar ahí podéis rezar no os estoy obligando porque la fe debería ser una cosa opcional yo voy de atrás con mi juramento de venganza me traje a Ana para que no me vea y cuando le dice a alguien que vaya sorprende sorprendente a la gente ostia tío mira que guapo espera Royce hace una tirada de intimidación por favor y cada vez que yo me giro Royce como me cago en la puta madre de dios nueve hoy no estoy tirando nada bien vale vale tú los intimidas y te miran todos como raro y entonces ves detrás de ti a random que mueve una ceja también hacia arriba detrás de ti o sea en plan y entonces sí que van a rezar eh os voy a random ran tío me estás petardeando no sé de qué me habla contra maestre no sé de qué me habla tengo cosas que hacer imagino que igualmente pese a esto no lo he convertido todavía en un ese es raro porque ha ido bastante gente a rezar pero no tiene esa sensación de que se haya convertido en un lugar de culto es random nuestro John Silver tío eh porque lo voy a tener que mirar nuestro John Silver no por problemas de copyright espérate que le he liado un poco ahora vale en cualquier caso algo más que queráis hacer durante estos días o vale yo creo que que ya se me ha agarrado tocar cállate mal escribir 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 de acuerdo dirías dirías que has corregido todo para cuando llegáis quiero disculparme con todo el mundo quiero disculparme con todo el mundo del presente en el chat y del futuro que vea el stream porque primero primero ha venido Chris a contarme lo mal que le ha parecido el trailer de Artemis Fowl y yo he puesto en silencio el discord pero a mi se me oye por el micro en el stream y todo el mundo me escucha hablar con mi mujer de Artemis Fowl y ahora he abierto ahora he abierto el navegador para buscar otra cosa y el navegador tenía recordado el capítulo de Critical Role por el que voy y mientras hablaba y se ha escuchado hello and welcome to tonight's episode of Critical Role with a bunch of fathers in the world estoy medio enfermo he tenido un día muy malo estoy cambiando todos los sistemas lo siento un montón por tenerme paciencia si os suscribís podemos pagarle a alguien para que haga estas cosas estamos trabajando para mejorar todo esto por vosotros sería increíble pero Alana quería hablar con Royce pero como ha venido todo el mundo en plan podemos hacer esto podemos hacer lo otro al final hemos hablado lo cual también es muy recio si veis veis como en otros días al amanecer oís una voz seria y profunda y dice eso es tierra lo veo como veo mi oscuro pasado saria 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 nadie le importa saria 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 es un monotono totalmente psicopata perdonadme se encuentra el horizonte allí tierra a la vista gracias saria oye randón si si de donde salió ese señor literalmente me dijo que estaba escapando de una cosa que le persigue y parecía el mejor sitio al que venir bueno volador y tu le hiciste caso no 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 sé básicamente todos aquí estamos escapando de algo es un poco que 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 vamos a hablar de esa mierda no no estamos escapando de la inexorable muerte cada día la levedad de la existencia tiene ahí si quiere de la levedad de la existencia que le decimos spoiler spoiler es de fiar saques lo que saques vale es muy de fiar completamente no pero eso de allí parece ves el borde de la costa de este cantilado que estáis llegando de de Riffen Mist cual no parece tener demasiado lo diré a Recife es ni ningún tipo de impedimento para que podáis anclar el barco cerca de la costa a un par de kilómetros sin demasiado problema vale el barco incluye un bote para tenéis tenéis aproximadamente seis botes es un barco de guerra tiene botes suficientes para que gran parte de la tripulación se pueda mover si hiciera falta vale random ven para acá si vamos a bajar la jefa y los demás vamos a bajar ahí a echar un vistazo igual nos metemos en la jungla un mes vale esta noche o mañana te mandaremos un mensajito te hablará Travis vale de acuerdo y te dirás si os quedáis aquí a esperarnos os piráis a Emon vale le voy a dejar le voy a dejar se acercan se acercan por detrás los dos niños se acercan ya que os vais os importa darnos ahora el dinero de el mes que podáis estar calla porque estaría feo estoy en ello pero he abierto el navegador ha sonado Matt hablando entonces ahora sí abriéndolo otra vez pero sin a Matt ah sí claro ahora sí señala a su hermano hace y ya está les voy a dejar le voy a dejar a random 500 monedas de oro random esto da para bien de meses vale esto es un adelanto para toda la tripulación ok sigo sin ser capitán por mucho que te empeñes la capitana es la señora azul a ver si 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 no no si lo sale a mi me da igual pero como te oiga me te mata y con razón y con razón y eso os diremos si iros a Emon o a o quedaros aquí a esperarnos vale se gira vamos a decidir mañana que hacemos y todos si obedeciendo claramente a random una cosa una cosita más si no le dejes a Sharia que baje mucho de ahí arriba vale si tú ves que baja y se pone a hablar lo mandas otra vez para arriba quieres quieres que cortemos la cuerda tampoco te pases tampoco me parece eso me parece estoy preguntando estoy preguntando creo que nos hemos pasado random pero me da miedo que baje y le baje la moral a literalmente todo el resto de la población a mi seguramente también me preocupa porque es un tío un poco bajona es muy bajona que no se mueva de ahí arriba vale lo menos posible y eso ponen una sombrillica así que se gira y sonríe y sonríe hacia Sharia que está arriba mirando yo también y todo y todo mientras os montáis en el barco para entrar en esta pequeña isla esa pequeña perdón esa pequeña costa que que tiene la bahía sí pero tiene una pequeña costa en la cual podéis atracar el porque en las bahías hay playas suele haber y en este caso de hecho confirmo que hay llegáis hasta el comienzo de esta entrada en la jungla en la cual los ruidos de animales pájaros y extrañas criaturas suenan en el interior no hay monos en verdad no hay monos haz una tía de percepción que no hay que has dicho monos monos por eso la balalaica se ha quedado en el barco muy a mi pesar vale puro también se ha quedado en el barco de la o ¿ves algún primate? ¿ves algún pequeño mono que se mueve de vez en cuando? hay monos sería que yo no los viese que los vieseis todos me lo haría yo haz una tía de percepción por favor este es el momento en que nunca he pedido un natural pero lo pido ahora mismo yo todavía lo estoy pidiendo no estás extremadamente alerta estos son monos y Kamala hay como 10 ahí hay 1, 2, 3 ese no tiene ese no tiene sombrero ese no tiene sombrero ese no tiene sombrero Kamala Kamala haciéndolo de los SWAT saca la cabeza por un árbol por un árbol hay 14 a la izquierda 10 a la derecha uno es hembra otro está menopáusico ¿cómo es ahora menopáusico? monopáusico monopáusico no aceladísimo también monopáusico bien monopáusico la entrada de este río veis automáticamente la temperatura en esta zona pese a ser invierno en esta zona es cálido el clima es tropical y tenéis la sensación de una humedad constante y pegajosa a lo largo del trayecto mientras desembarcáis amarráis los botes y tenéis ante vosotros la entrada de esta playa que conduce por un río hacia Riffenmist veis amarillos rojos en las hojas flores de multitud de colores insectos bastantes lagartos y todo el suelo está cubierto de enredaderas y no parece haber un camino bastante definido parte de los de la propia jungla se hunde dentro del propio río no dejando ningún camino realmente caminable sino que es jungla completa y absoluta en algunas zonas incluso las raíces de los árboles en la entrada veis como se han formado para unirse y crear un pequeño puente natural esto es Riffenmist la jungla más desconocida de todo Exandria vale me voy a ir al delta del del río ¿qué? ¿qué? vale estás allí desde ahí puedes ver el Mediterráneo ¿qué haces? al delta del río a mirar a evaluar a ver si se podría subir con un bote remando en contra de la corriente ¿la corriente? muy alta y no es muy fuerte perdón podríais subirlo sin demasiado problema vale pues parece que en principio al menos las primeras millas podríamos hacerlas en bote como lo veis me parece bien ¿cómo se llamaban tío? ¿cómo se llamaban los sitios estos? que estaban llenos de de árboles que se sumergen margales no algo así ¿verdad? margales margales es una de las palabras que se usa para eso ¿te has dicho, Clau? cien a dos no no, no, no no, no no, porque es jura ¿dónde estás? manglares manglares es la palabra es verdad gracias gracias menos mal que alguien lee aquí es que lo estaba intentando encontrar en internet pero no daba con la es que debe ser en inglés pero no manglar 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 claro manglar manglar de acuerdo ¿vais a seguir el curso del río? sí entonces ¿de acuerdo? sí quiero que alguien ¿todos en el mismo bote? en un bote caben seis personas y venimos siendo seis somos seis ¿uno dónde está? uno está en el barco voy a ajustarme el cinturón de fuerza de gigante voy a ponerle los remos bueno, ¿qué? ¿preparados? ¿preparados un poco solo por fardar? sí ¿preparados todos o qué? agarraos y empiezas a remar y empiezas a nadar a toda velocidad ¿que alguien va a ir observando? ¿vais a hacer algo? no es un orden de marcha pero dadme quienes estéis observando el entorno mientras avanzáis yo me pondría a observar es el tipo de barca que no tiene timón en el timón no no tiene timón no tiene entiendo lo que me quieres decir una pieza en la parte de atrás para dirigir un poco el sentido no tiene palo no tiene palo no tiene palo en el agua de dirección si es tan largo sería razonable que tuviese alguna pérdida no es razonable sea lo que sea no es razonable porque te has caído es que te has caído no que tuviera aparte de los remos alguna pérdida para mover bueno o sea para apartarse de rocas y cosillas así digamos que a todos los efectos podéis haber cogido otro remo para utilizarlo como pérdida en sí tranquilamente con lo cual yo me encargo de eso mientras que los demás vigilan es un proceso es un proceso que tirarmos ahora dos percepción mientras tanto un proceso un poco laborioso porque a ratos requiere que os salgáis del bote lo levantéis y crucéis a través de estas zonas que están cubiertas de raíces y que bloquean el paso y tenéis que salir y volver a colocar el bote y volver a montaros en él y seguir adelante es una zona de conforme empezáis a entrar la la luz empieza a ser menor estáis en un territorio donde enormes árboles de hojas anchas y que parecen antiguos y viejos tapan todo a vuestro alrededor veis oís oís en lo lejos de vez en cuando algún algún retumbo de alguna criatura grande de que se mueve en la distancia tú Kamala ves a lo lejos lo que parece ser algún tipo de depredador enorme con cuatro patas que se mueve en la lejanía parece algún tipo de felino enorme se mueve y se pierde cuando ve que no sois una presa fácil entre los árboles en la orilla a lo lejos sí entre los árboles pero bastante lejos unos 400 metros píntame una imagen mental estamos hablando de un rollo amazonas o más es amazonas hablamos de una zona completamente cubierta de hoja sea cálido con ruido constante de animales el tienes vegetación musgosa por todos lados con insectos y sobre todo reptiles de colores vibrantes que se mueven por la orilla pequeños roedores peces extraños que de vez en cuando miran mientras están recogiendo frutos de la orilla peces en el agua de vez en cuando veis algunos peces extraños con los ojos que se mueven agresivamente y cazan peces toda esta zona parece muy similar a lo que diríais a día de hoy que es el amazonas pero hace como 400 años antes del capital mucho antes del capitalismo hace unos 700 años antes de las invasiones si está completamente salvaje no veis en el primer día de trayecto de hecho no veis ningún tipo de comunicación con ningún tipo de criatura solo hay este este constante ruido de animales insectos humbidos hay mosquitos por todos lados constantemente tenéis la sensación de tener que estar quitándoos varias decenas al día mientras avanzáis por el río y a la hora antes de que atardezca ya habéis perdido prácticamente toda la visión y tenéis que sacar antorchas incluso para seguir durante las últimas horas del trayecto en el día es fragua podría ir con los dancing lights con los dancing lights iluminando de vez en cuando y aún así para cuando empiece a caer la noche como van por lo general los hechizos de cosas estáticas a mi alrededor en plan eso pongo un dancing light pero estoy en un barco que se esté moviendo va conmigo se queda quieta dancing light por ejemplo no es estático entonces vale pero por ejemplo el hat tiny hat no podrías hacerlo sobre el barco vale el hat se queda quieto el barco avanza mal sale en el barco sí en esta barca no se podría tener que hacerlo en la vale con esto está cayendo la noche del primer día que digo yo que alguien podría relevarme o sea quiero decir el cinturón está guay pero no sé llevo llevo catorce horas literalmente no ya da igual ya casi de noche ya casi que sigo yo pero igual no sé otro día ya mañana doce horas aquí mañana estaría bien vale ok qué hacemos bajamos dentro de los árboles a dormir si nos dormimos aquí vamos a acabar otra vez en el delta por la mañana sí nos va a llevar la corriente habría que atracar en algún sitio cabríamos durmiendo en la barca Mario aunque fuera por turnos muy apretados incómodos pero sí porque estas raíces que hacen estos puentes naturales que estemos teniendo que apartar de vez en cuando sería razonable atar la barca a uno de ellos podrías hacerlo no son frágiles son estructuras naturales que han crecido a lo largo de siglos igual los que estén dormidos se pueden quedar en la barca y los otros apoyados en las raíces al lado sí vamos a buscar vamos a buscar un un espacio en que haya algún eso algún árbol tocho sobre el agua que tenga algún espacio en el que quienes estén de guardia puedan salir y desde ese árbol vigilar tanto la barca como el bosque y la barca la vamos a dejar atada a las raíces y flotando en la corriente de acuerdo haced una tirada de o sea por si acaso vosotros vais a quedar durmiendo en el bote y el atado al vamos a buscar un árbol tocho que esté sobre el agua sí no lo del bote atado lo entiendo vosotros vais a dormir esta noche en el bote vais a dormir al lado quienes les toque dormir en el bote quienes no salen del bote se suben al árbol y desde ahí controlan toda la toda la zona que puedan de acuerdo de acuerdo si ese es el plan que si nos atacan igual estamos en una posición muy en desventaja puede ¿por qué? porque estamos en medio de un río y ser los únicos que están fuera del agua dentro de un río no es una posición ventajosa técnicamente pero también se supone que la como yo me lo imagino es está el árbol y las raíces y tal y la barca puesta como para justo detrás para que la corriente no se la lleve además está aquí la rama aquí detrás está el barco si nos atacan no tendríamos y sigue saliendo el río por aquí ¿sabes? mi idea es que no tengamos a lo mejor una posición táctica brillante porque estamos en un espacio muy reducido pero a veces estando en un espacio tan reducido es más fácil controlar que no nos atacan desde muchos sitios porque o viene algo del agua o viene algo por las raíces del árbol en el que estamos ¿de acuerdo? ¿haces una tirada de survival? para ver si yo te he hecho una mano a ver si encontráis uno así ahora que habéis avanzado en el trayecto de este primer día yo le ayudo a Lana mientras me masajeo los músculos porque en serio todo el puto día remando cabrones ¿encuentras un sitio bastante similar a lo que había propuesto Royce? no es exactamente como esperabas es un sitio donde los dos árboles en sí no se han terminado de unir no es un puente completo pero es un sitio donde el barco no pasaría en ninguna posición y donde podríais atracar y quedarás a dormir esa noche pues no aparece más despejada pero es un bosque es una jungla completamente cerrada es un que jicabindo deja de quejarte todo el día no no me he quejado en todo el día me estoy quejando ahora porque llevo todo el día dándole que sois muchos sí pero no tienes el cinturón ese de fuerza del sí pero vale no me quejo pero que conste que no me quejo porque me parece que quejarse debe ser pecado o algo ya tengo cuidado con todas esas mierdas quejarse es pecado ahora espero que no vamos a acabar en el mismo círculo del infierno tuyo ¿cómo estás? ¿estás bien? sí preocupada por lo que pueda encontrarme una vez acabemos con esto todo irá bien sí ya casi estamos bien ¿quiénes vais a montar las guardias? yo la última por favor la primera vale la segunda no me da igual lo que quiera Kamala la segunda si quieres te acompaño Serena vale vale pues yo me quedo con la tercera con fragua no o sea la primera está Val sí o sea estoy diciendo si me quedo con Val dejo a fragua con Rey es que fragua no está es que no está porque si estuviera te decía déjalos pero como no está es que no está es que no está se puede releer esa guardia en el futuro voy a no voy a decir que no un DLC o algo para suscriptores es un video para ver un video exclusivo en youtube para suscriptores solamente me prometí una cosa muy simple cuando empecé a DMR y es que no me convertiría en EA y ya y ya no veo veo que no me voy a quedar me voy a quedar con Val vale bueno ¿puedo tirar la primera guardia? percepción 18 voy a entender 16 vale perfecto durante la noche empecéis a oír ruidos de otros animales depredadores nocturnos que se mueven aves aves murciélagos veis criaturas que no habéis visto nunca pájaros de distintas formas y tamaños veis entre los árboles como un pequeño roedor es cazado por uno y veis como en general el cielo poco que veis entre la maleza parece un día despejado y con la luz de la luna prácticamente ahora mismo creciendo en el horizonte y en este momento es cuando os dais cuenta de que estáis en un territorio completamente ajeno yendo en una dirección en el río y tenéis esta sensación de incertidumbre sobre lo que os aguarda pero no sucede nada durante vuestra guardia me interesa sobre todo si di di no adelante adelante que que necesitas Val no es si es como creo que es más dentro de la naturaleza que no has estado nunca es posible sí la verdad es que da esa sensación ¿no? bueno es cuando estuvimos literalmente dentro del mar pero sí entiendo que quieres ya sí ¿te siente más cercana o diosa en sitios así? no sé cómo funcionas sí la menor está en todas partes en realidad menos cuando las razas inteligentes intentan apartarla intentan crear espacios donde ya no existe intentan domarla y controlarla y aún así se la puede encontrar pero sí que es cierto que aquí su presencia es mayor y es más tranquilizadora no sé se me hace raro encontrar tranquilidad en un sitio tan hostil y salvaje supongo la naturaleza no es no es justa de alguna manera es la que sea hostil lo que sea salvaje de alguna manera lo que hace es que todos tengamos que usar nuestras habilidades para sobrevivir pero no es un hemos visto hay como estaban los animales cazando como el fuerte se comía al débil pero también hay cooperación en la naturaleza también hay pequeñas manadas también hay animales que se juntan en grupos que crean madrigueras que se defienden de los depredadores usando los números como como protección poco igual que las personas supongo nosotros somos un buen número y nos ayudamos unos a otros para protegernos qué movida cómo te sientes ahora no sé ha pasado tanto tiempo desde que comenzó todo que la verdad es que no sé creo que siempre tengo ganas de acabar ya cómo estás tú de tus voces eso se mantiene pero de cierta manera me he acostumbrado cual me inquieta aún más sabes sabes que si necesitas que te ayudemos con sin ningún problema ya a lo mejor a lo mejor el problema es que no sabes cómo necesitas que te ayudemos ¿verdad? sí aparte todo esto viene con habilidades que ahora mismo no son necesarias para todos así que a veces a veces a veces simplemente me dan ganas de volver con la trupe aún sabiendo que el mundo puede que se acabe si paro yo todo esto tendría nueve meses de tranquilidad en los que podría olvidarme de todo y la ansiedad de tener que salvar el mundo pero no sé si podría vivir dormir sabiendo todo lo que sea no te voy a negar que me también se me ha pasado por la cabeza últimamente tal vez un poco menos pero es lo que tú dices estarías nueve meses a salvo sin poder dormir por las noches y temiendo por la vida de los demás por el destino del mundo por qué no intentarlo ¿no? ¿también sientes como que se te ha impuesto esto? es normal esto ¿no? sí ¿lo estamos haciendo bien? no lo estamos haciendo mal estamos ayudando a la gente estamos salvando la gente hemos salvado una ciudad hemos salvado a toda esta gente que querían secuestrar la sucubo y los seguidores de Slarclath y él vamos a salvar a mi padre y vamos a salvar al hijo de Roy te hemos ayudado la madre de Kamala tenemos que creer que estamos haciendo algo bueno ¿no? si no ya si no no sé hubo que no hay nadie que nos vaya a dar las gracias por todo esto era bien de vez en cuando cuando antes de entrar en el templo estuve muchísimos años viajando iba por los pueblos y ayudaba a la gente cuando estaba en un clérigo yo estaba allí y tengo que reconocer que cuando te daban las gracias y te regalaban cosas y te daban obsequios por haberles ayudado era una sensación increíble pero no no cambiaría nada de lo que hemos hecho estos meses desde que estamos juntos por esa sensación de nuevo porque aunque nadie nos las gracias y aunque nos tomen por un grupo de maleducados que entran a todas partes pegando patadas a las puertas y cagándonos en cualquier tipo de protocolo la sensación que nos queda cuando vamos a dormir he preguntado alguno ya del grupo que querría hacer cuando termine o si termina todo esto hay veces que no sé si quiero que termine no tiene que terminar después de salvar el mundo podemos buscar otra batalla absurda en la que tirarnos de cabeza no se nos da mal no no creo que tengamos mucho problema hay más continentes en este mundo creo que te doy poco las gracias todo lo que has hecho no hace falta con todo lo que haces tú por mí y por los demás es más que suficiente igualmente igualmente de nada bueno bueno con esto acaba vuestra guardia y segunda guardia durante vuestra guardia desaparece completamente cualquier luz del sol solo quedan las estrellas y los sonidos de la de la jungla no sé completamente cerrada oíste vez en cuando el crujido de alguna rama y el movimiento entre las entre la mareza pero no parece que suceda nada tampoco hay monos no qué paz no hay monos pero sí ya estoy echando de menos el desierto odio esta humedad que no no te oigo bien que ya estoy echando de menos el desierto odio la humedad de este sitio la arena es tosca enséñate por doquier oh no es anciana no bueno a ver a ti que es bueno es muy rasposa la arena cuando está tan seca a mí me gusta la arena en la playa sabes ya sí yo lo entiendo pero no sé lo que me acababa de acabé echándola de menos cuando cuando me fui de allí y vuelvo a hacerlo porque hacía muchísimo tiempo que no vas a estar en un desierto supongo mucho menos en tu casa 10 años 10 años madre mía sí no sé si me imagino 10 años sin pasarme por mi casa creo que mis padres me pegarían una paliza aunque fuese a insultos ¿sabes? bueno mi madre me ha echado de la tribu así que más o menos será la misma reacción te he echas de forma muy rara en plan te he hecho pero con tu propia tribu ¿sabes? sí bueno ya la somos clan o algo sí ahora somos clan claro es que prefiero prefiero este clan al otro ahora mismo se me hace muy raro que me abrace ya sé estoy pegajosa pero ¿qué vamos a hacer? aquí hay mucha humedad tía ahora tengo pero por todas partes ay lo siento tía perdón es que suelo hacer eso por eso tampoco abrazo mucho a la gente ¿a ti también cambias el pelo cuando cambia la estación? sí no tenemos derechos para esto cantar más tanto que la canción es rápido ok perfecto bueno baneados para siempre los extraños ruidos de la la jungla sí eso seguro que era un pájaro de esos raros que ahí las voces humanas quería hacer un chiste con el nombre del pájaro pero tú me acuerdo del nombre de la chica de pitch perfect yo tampoco nadie lo recuerda la chica de pitch perfect sí ¿quién? Ana Kendrick Ana Kendrick vale pues ahora empiezo a pensar el chiste y luego cuento el chiste de cuál es el pájaro perfecto genial algo más que si que si cambias que si cambias el pelo con el cambio de estación sí sí igual es horrible acabo llenando todos los sitios de pelo y me espantuzo imagino que en el desierto eso no es un problema porque es como como cambias de sitio todos los días pues se quedan ahí los pelos y tú sigues para adelante ¿no? claro exactamente si es que era mucho mejor cuando nos movíamos porque total no íbamos dejando todo de hecho una mierda y ahora y ahora ¿y ahora estás cambiando el pelo porque hace humedad o porque te toco sí sí cuando estábamos debajo del agua también y bueno al fin yo entiendo que por tu condición te gusta mucho yo es que no acabo de verlo no acabo de verlo a ver es que tú eres bicho de secano yo soy bicho de mar sí hay el término medio es pues la playita que se está muy bien creo que no había estado en la playa hasta que fuimos hasta que fuimos a tu casa pues hay que repetir estuvo bien la verdad pero de tranquis cuando ya esto haya acabado y no estemos mirando el horizonte a ver si aparece un gusano gigante con pinzas y cuernos por ejemplo si no es que como como plan de retiro después de esto estaría bien vacaciones vacaciones que parece como una idea un poco lejana con todo esto pero está bien pensar en ello de vez en cuando ya tienes algo más por lo que luchar algo en lo que pensar así cuando termino esto voy a dar una jarta de comer o me voy a tirar de fiesta tres días voy a contratar a músicos o no sé voy a tirarme durmiendo de amanecer a amanecer bueno eso no no me va mucho lo de las fiestas pero entiendo lo que dices cada uno tiene su forma de descansar y vaguear pero estaría bien unos días de vagueo y luego ya si piensas en descansar o en dedicarte a algo después de que pasen todas estas cosas chungas creo que está bien pensar en la recompensa que te vas a dar después de trabajar tanto por algo tan importante además de acuerdo bueno ah perdón oh no nada que que al fin acaba todo este es lo que me me estuvieron enseñando en que con con las acciones que haces y tal acabas teniendo tu recompensa así que espero que la mía sea una buena no sé cuál supongo que sí porque tampoco sé muy bien qué es lo que haría después pero oye a lo mejor me voy de fiesta contigo estás invitadísima a venirte conmigo donde sea sabes Roy me preguntó qué haría después de todo esto y sé que quiero seguir viajando así que puedes apuntarte precisamente me fui de mi casa hace 10 años porque lo que quería hacer era seguir viajando y seguir teniendo aventuras así que ¿por qué no? siempre podemos volver a casa a visitar a la familia claro claro y habrá que ver al resto también al resto del grupo que no sé qué hará no sé muy bien porque por alguna razón extraña a Roy no le hizo gracia un chiste que hice y se largó y no le puede preguntar ¿sabes? a veces es muy mal educado ¿te has dado cuenta ahora que es un poco mal educado? no tranquila solo era un apunte de que en esta situación concreta no esperaba que no apreciara mi amor ¿qué es lo que le dijiste? le cuento el chiste otra vez porque que en el agua te sentías en tu elemento ¿sabes? oye bueno yo sé claro era el momento de decirme de la vuelta me voy no no cámara es más educada no yo soy mucho más educada efectivamente además voy a coger un cepillo y voy a ayudarle a hacer eso anda porque seguro que ahí no se llega ay gracias Romeo con todo lo que sobra hago un ship it socorro la última guardia con Royce pitándole un poco los oídos y Fragua que te ayuda en esta Royce está así Kendricka tú joder Gua Kendricka yo no 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 ventaja ¿no? estoy tirando estoy tirando como la mierda hoy 11 ¿cuánto? 11 11 la guardia pasa bastante con normalidad no ves nada especialmente llamativo pero notas como el ambiente empieza a cambiar conforme empieza a acercarse la hora de amanecer más actividad más ruido en general y cuando empiezas a ver los primeros atisbos del amanecer es cuando empiezas a despertar la gente cuando llegabais una hora despiertos todos en general cuando notáis que empieza a ver algo de luz realmente pese a que sepáis que ya es por la mañana hasta que no empieza el sol a arzarse bastante en el horizonte no entra prácticamente luz en Riffen Mist y conforme veis a la distancia veis como el río cada vez se va entrando más en esta oscuridad en esta maleza terrible que está cada vez más cerrada y más estúpida conforme vais entrando hacia el núcleo de la jungla y eso que estáis en un río y aún así empieza a hacerse más oscuro el viaje por así decirlo podemos saber a qué altura del río estamos ahora mismo con respecto al mapa haz una tira de supervivencia le pregunto a Alana a Alana haz una tirada de supervivencia voy puedo sacar el mapa y echarte una mano si quieres en ventaja técnicamente soy competente en supervivencia creo que es una de las pocas competencias que tengo puesta en algo útil en 21 nice de acuerdo tenéis una idea más o menos relativa de que estáis habéis recorrido aproximadamente una distancia más o menos como para estar aquí haz una rayita vale marco marco un punto un puntito algo gracias ok ya está tope de lejos habría que ir hablando con random y decirle que se piren para para emong porque este viaje de vuelta hacerlo otra vez de vuelta no tiene mucho sentido perderemos el bote pero vale la pena rami buenos días buenos días hey que pasa resulta que vamos a tardar como muchísimo en llegar a nuestro objetivo así que mi recomendación es que tiréis de vuelta el mensaje de vuelta de 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 travis es el individuo azul ha transmitido ha aceptado correctamente esta información y la ha transmitido a toda la tripulación él aparece en mente se dirigen de vuelta hacia emong parece un resultado satisfactorio de esta transacción y desaparece no volvéis a ver el barco en vuestra vida es broma es broma son se quita random se quita la máscara y resulta ser uno de los mercenarios y se va en el barco de mato torres random es la sucubo sería increíble sería magnífico dice gracias por darme a travis y se va dios madre mía te mato te mato no pero vuelve a estar Royce a a los remos durante el día no yo se queja un poco un poco quiénes quiénes vais a estar oteando el buscando si que vais a estar alguno y quiénes vais a estar haciendo alguna tarea en general durante esta voy a estar otra vez con el palo de apartar piedras de acuerdo pues oficialmente el palo de apartar piedras perfecto el palo de apartar si Alana está con el con los remos y un poco atear de acuerdo hace una tira de percepción yo estoy cantándonos una serenata yo voy a estar también atento a todo tú estás remando no está remando Alana ah bueno está remando Alana estás atento al entorno eres uno con la percepción pero Kamala hoy solo saca críticos hostia mira de todas formas para ser humillado por favor si si por favor dios un mundo natural que pasa hoy estás así o sea estás así se te mete un mosquito en el ojo y tienes la sensación de que te ha picado en el ojo me lo merezco me lo merezco te juro que he tirado los dos seis veces y no he sacado ni un diez se lleva todo el día con el ojo así hinchado y por eso no ve una mierda esto me suena lo de que se ve tan picho en el ojo tú Kamala cuando pasan varias horas a mitad de la tarde ves movimiento alrededor del barco no es un movimiento animal ves varias figuras humanoides que se mueven rápidamente entre la maleza van prácticamente sin ropa con unas máscaras puestas y se mueven rápidamente a lo largo del de vez en cuando alguno ves algunos en los árboles calculas que deben ser al menos como nueve diez individuos vale chicos tenemos compañía si los he visto totalmente a la criatura o lo que sea tienes todavía un poquito de mosquito aquí llena no creo que creo que no es el mosquito es que me ha picado y me ha hecho algún grano en el ojo no pasa nada esto es normal es normal es normal eso puede pasar espero que no pasa otra hora durante la cual sigues viendo estos movimientos de vez en cuando de estas de estas figuras que se van desplazando siguiendo no está diciendo nadie de vez en cuando se ve que se mueven se mantienen a unos cuatro o cinco metros de la orilla del río yo voy a ver que si tienen armas tienen lanzas arcos espadas machetes cuchillos nada extraño o llamativo pero se mueven con mucha facilidad por el por la jungla y parecen estar muy acostumbrados Kamala son elfos son elfos Mario las máscaras le tapan la cara con lo cual es difícil ver si tienen orejas puntiagudas pero son delgados son de complexión muy delgada y parecen humanoides con la piel de un tono algunos son son tonos oscuros marrones oscuros y algunos algo más pálidos que eso pero en general son colores que por lo menos no descartarías que pudieran ser perfectamente elfos nos están simplemente vigilando no están ni agresivos se están desplazando siguiendo vuestro ¿queréis que les digamos algo? supongo no sé yo votaría por seguir para adelante como si nada porque si pasamos por algún sitio que no deberíamos ya nos avisarán supongo y si son los royen ¿a gente no creéis que saben quiénes somos de alguna manera? ¿por qué deberían saberlo? pensaba que no sé notarían esas cosas de los dioses y los elegidos y esas cochas eso sí son los yogui pero si no son igual nos están persiguiendo para comernos literalmente son caníbales y vienen a comernos le parecemos una merienda apropiada entonces no queréis que les diga nada no igual a ver si os vais a sentir más a gusto más seguros lo que sea pues adelante no tengo ningún problema al fin y al cabo teníamos que llegar a verles y contactar con ellos ¿no? si son ellos pero en principio estaban mucho más lejos sí vamos a preguntarles ¿por qué no? que vamos a estar aquí en plan o cuart millas y millas y millas y ellos viéndonos también ¿verdad? un poco más ¡eh! les hay que ser acordaros que nos hicieron que teníamos que ser respetuosos que teníamos que ser respetuosos les digo en elfico ¡eh! ¡con respeto! ¡eh! ¡saludos! ¡eh! ¡más bajito! solicitamos paso por la jungla para llegar a nuestro destino con respeto y ¡no! valor y en elfico se lo digo como respuesta recibes un flechazo que se hunde en el barco bueno ¿dónde quedó el respeto? no sé si no me han entendido o me han entendido demasiado eso es que no en elfico silencio completo ¿what? vale pues ¡flash! ¡flash! quita que tú no lo sabes anda me pongo otra vez el cinturón bien wow 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 el mans barking wow mans el mans reming mans mans man estoy man remeando al cabo de un rato más remando Kamala tú con la presión que has sacado antes ¿ves algún objeto extraño en el en el fondo del río a unos 10 metros más adelante parece como una superficie con otra textura completamente que están bastante camuflada pero que tú distingues hay algo extraño hay en el río hay una red hay una red y parece una red dirías que parece una red voy a dejar de remar gira derrapa derrapa con el barco déjà vu waterdrift en cualquier caso hoy se ha varios elfos detrás diciendo nani conforme vais disminuyendo la marcha del barco ves como de detrás de por donde venís bajan varios elfos y están a la altura del barco tienen las máscaras quitadas y se van acercando aparecen otros 4 o 5 de la parte de delante y veis otros que aparecen por los lados os tienen en una zona completamente rodeados y veis que son unos 20 25 hola venimos el son de paz no queremos hacer ningún daño a vosotros a nadie se miran entre ellos se giran y hablan directamente hacia el ana oye tú estás haciendo aquí soy alana que nace estoy en una misión para el dragón de platino la que debo encontrar un dragón aquí no tiene fuerza vale pero sigo teniendo que estar en una misión en la que tengo que encontrar un templo eso parece como tu problema sí literalmente es mi problema lleva mucho tiempo siendo mi problema ¿estás hablando en el fico o en común? pregunto está hablando del fico completamente todo el rato nosotros mirándonos las caras en plan no queremos molestar simplemente queremos pasar no es nuestra intención quedarnos más tiempo del necesario ves como otro de los de los elfos uno un poco más mayor que le falta ves que le falta un ojo y tiene varias cicatrices por todo el cuerpo así se levanta ves una musculatura formada a lo largo de años y años y años de vivir en la jungla se mueve un poco uy Kenaz has dicho Kenaz atrás nosotros conocimos un Kenaz tiempo atrás sí todos ¿tienes el medallón? ¿qué ocurriría si lo tengo? ¿te he hecho una pregunta? sí lo tengo muéstralo me lo saco y lo enseño sin quitarmelo ves que hay murmullos entre vallos de los miembros se nos dijo que vendría alguien pero no alguien de fuera ¿sabemos un Orrogen como vosotros? no tenéis un Orrogen con vosotros por tanto sois todos extranjeros no vais a entrar en ningún lugar de los Orrogen hay una hay una de vosotros que nos está esperando le ha hablado a un amigo mío una mujer con un instrumento de gran poder empiezan a ver murmullos hace una tirada de persuasión vale un total de persuasión las leyes son las leyes no ninguno ningún miembro ninguno que no sea un miembro de los Orrogen tiene acceso ¿qué hay que hacer para ser un miembro de los Orrogen? en este momento una elfa entrope entonces es ridículo son extranjeros no deberíamos dejarlo deberíamos cortarle la cabeza a todos ahora mismo pero mejor no ¿qué está pasando? Jelenir Jelenir calma pero madre si se echa hacia atrás mira a todos con bastante desagrado es una elfa con el pelo negro completamente corto con la con lo que parecen ser aproximadamente dirías que unos 10 piercing en el labio y que va y que tiene y que va y tiene y tiene lo que parecen ser varios tatuajes prácticamente cincelados directamente sobre la propia piel están con un montón de relieve y parecen ser de batalla ves como así el otro tendréis que completar el gran pasaje pero no lo ha completado ninguno de los como vosotros en los últimos 40 años hace bastante que nadie lo hace tiene condiciones la primera y es lo hemos visto nada de magia durante el pasaje magia divina magia lo pasamos todos en algún momento para llegar al ciclo de madurez si alana dos cosas si hay que rajar alguien avisa y si me puedes presentar a los piercings ya que te calles la segunda condición es que tenéis diez días desde aquí para llegar señala ves que entre las entre la mareza al fondo hay una gran montaña tenéis que llegar al pico perdón no voy a decir doce días tenéis doce días para llegar hasta el pico de la montaña esa es la la prueba llegar al pico de la montaña como demostramos que lo hemos hecho estaremos allí no podemos usar magia en ningún momento estaremos observando ni siquiera para curar a nuestros amigos puedo hablarlo con ellos antes me doy la vuelta y se lo cuento todo tu amiga no quiere tocar la cabeza de Royce para y para mí esto es una movida muy chunga ¿sabes? es literalmente lo que hacemos o sea yo puedo rajar pero ¿vosotros creéis que esos tatuajes se hacen con daga directamente o Roece entrate probablemente sean cicatrices si se haya quemado o algo pero no es el tema si sobrevivimos le puedes preguntar directamente si no te escupen la cara si me escupen la bueno es igual ya bueno bueno vamos no estamos hablando de no no si pienso en Bajamund no me es igual ¿qué se supone que tienes que centrarte y ya sabes esas chicas de de paradigma ¿qué estás haciendo? o sea cuerdos lo que estoy diciendo es que sí que yo me siento capaz de llegar a esa montaña que usemos magia muy bien yo no lo sé soy soy un espagueti pues te cuelgas a mi espalda os llevo yo a todos no pasa nada no podré curaros si os encontramos con algún peligro eso es una putada muy gorda así que estamos juntos chicos estamos juntos cabrones con respeto no hay magia más poderosa que nuestra amistad quizá quizá la arcana la divina un poco la bárdica ves 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 como un elfo mira mira a Royce y dice tal cual me hace falta ya me estoy riendo yo ¿qué pasa? ¿que habláis común? te vuelvo a responder el que parece el jefe en el fico lo hablamos da igual ves mala educación pero respeto ¿sabes? no pero en serio si estamos juntos podemos hacerlo solo es una montaña ya que tenemos que hacer alternativa y pegarse con esta gente no creo que sea buena idea tenemos que hacerle caso a esta gente es lo que nos han dicho jugaremos con sus reglas y una vez lleguemos al pico me dijo otra vez al nos diréis dónde está el templo nos llevaremos a él ¿qué ha dicho? que sí que nos llevan al templo vale qué guay gracias ¿alguna recomendación? no muráis no morirte no morirte gracias no morirte nos veremos en ese pico como muy tarde en 12 días se empiezan a mover y se van prácticamente veis como casi desaparecen la maleza a los pocos segundos dejáis de verlo perdón pero también tenéis la sensación constante de ser observados a los pocos segundos a los pocos minutos vuelve otra vez el ruido de los animales que había desaparecido completamente durante este periodo y vuelve otra vez el sonido de la fauna y en este momento veis como en el suelo delante de vosotros hay lo que parece ser una red metálica que han retirado y que han apartado hacia un lado para dejaros pasar vámonos gracias 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 nada de magia a partir de ahora no me causa ningún estrés voy a sacar de la bolsa que literalmente desde luego no es una bolsa de contención las tres pociones que me quedan y se las voy a dar a Val una serena a otra y fragua a otra espera ¿qué coño tengo yo aquí dentro? yo voy a sacar la onda y la bolsa de perecita porque seguro que necesito beber alcohol ¿alguien quiere la babucia? a ver Val tiene una onda está controlado está controlado esto ya está hecho además se han hablado de magia no de objetos mágicos imagino que eso que las que por ejemplo el más tres del escudo no cuenta como magia pero por ejemplo las cargas la más sí vais a tener que descubrirlo si queréis arriesgaros a eso hubiera estado bien preguntar eso no porque si hubiéramos preguntado disculpe este cinturón que me da más siete en fuerza me lo tengo que quitar probablemente hubieran dicho que sí pero como no han dicho nada ya verdad creo que fragua fragua os hace un comentario de son mágicas fragua os hace un comentario ¿sabéis que estáis hablando de esto en voz alta y nos y en tienda en común? bueno pues sí ¿qué pasa fragua? ¿qué tal? te ha vuelto sabio hoy fragua cuenta como objeto mágico mejor no nos comamos la cabeza si tienen un problema que vengan y nos lo digan tranquilamente y con mala educación os mandan un puro fan vamos a intentar evitar todo lo mágico incluidos los objetos no sinceramente lo único que sabemos de esta gente es que tenemos que hacerles caso en todo lo que podamos no voy a hacer conjuros pero no voy a dejar de usar las armas más poderosas que tengo solo que es una palcata y un esto que no son mágicos los remos no son mágicos así que si nos importa nos ponemos en marcha empezáis a remar al cabo de unas tres horas cuando la luz empieza a disminuir os encontráis con el primer obstáculo en vuestro camino hacia hacia el pico de la montaña veis ante vosotros como el río está completamente cortado por lo que parece ser una enorme una enorme extensión de maleza espinosa con lo que parece ser decenas y decenas de espinas enormes que parecen salir de parecen salir a casi de vuestras pesadillas son enormes y enroscadas con pinchos enormes que se entienden a lo largo de varias decenas cientos de metros en la extensión que os bloquea delante de vosotros y aquí nos vamos a dejar delante de esta enorme maleza de espinos no pasa nada chicos vamos al castillo le damos un besito a la princesa y se deshace el hechizo claro igual hay un dragón no es la bella durmiente hay un dragón literalmente hay un dragón al final hay un dragón esto es la bella durmiente efectivamente sí sí y Royce es la bella durmiente siempre en realidad es el padre de Alana hay un muro ¿cómo de grande es el muro? ¿de altura o de largo? de altura realmente de altura sus buenos sus buenos 15 metros de vegetación es todo o sea la vegetación en esta zona es de 15 metros 10 metros vale eso hablamos de árboles enormes a lo largo de toda la extensión de jungla y esto es básicamente una zona donde la jungla ha sido sustituida por esto vale y de extensión en plan hasta una encalza a la vista imagino más la semana que viene madre mía pues nada habrá que morir guess I'll die guess I'll die hasta una sesión buena sesión hasta está guay está bien ha habido bonding emociones y ahora tenéis una puta prueba que pasar otra prueba que pasar es una prueba fractal es una prueba para llegar a la prueba que tenemos que pasar exactamente yep es una prueba dentro de una prueba prueba a la sección prueba a la sección hablando de gatetes el jueves estamos aquí Mario y Leticia y yo con Horncliffe oye oye eh eh Mario no juega wow ok he dicho he dicho Mario y Leticia y yo ah vale perdón yo no los horos no y un gatete también lo pasa que el gatete de la campaña tiene menos esperanza de vida que ese no pasa nada en realidad porque spoiler me los voy a cargar a todos no te no no porque tengo tengo demasiadas cosas para morirme ahora yo te imagino que se muere Rae ahora eh el dilema es para el dilema es para ti que tienes que hacer una trama entera otra vez bueno siempre hace eso gente del chat buenas noches muchas gracias por todo como siempre y os queremos mucho gracias por estar por ahí chao 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 chao